Y empezamos en la trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos En la trinchera pertenece al descubierto, medio especializado en la misma temática Te habla Juan Flanalbert, investigador en derecha radical y director del descubierto Me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de relación al descubierto y psicólogo ¿Qué tal Adrián? Aquí estamos, ya con ganas de grabar En esta nueva entrega contamos por primera vez con un invitado Álvaro Sabal, psicólogo y divulgador Álvaro, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy feliz de ser el debutante como invitado externo Como siempre, el podcast se dividirá en tres secciones En la primera, el debate, trataremos sobre un tema que consideramos de interés Sobre el que disertaremos En la segunda sección, actualidad, trataremos distintas noticias de todo el mundo De temática ultraderechista Y para finalizar, ya en una sección más distendida, hablaremos del ultra del mes Donde traemos una declaración particularmente escandalosa o curiosa realizada por algún personaje ultra Y ya sin más, pasamos a la primera sección El debate El tema principal de hoy es un tema que se comenta bastante dentro de la izquierda Que afecta también a la extrema derecha Y que son los rojipardos ¿Cómo están afectando a la evolución del debate? ¿Y quiénes son estas personas? ¿Y qué relaciones tienen con la extrema derecha? Así es Al hablar de rojipardos, yo creo que mucha gente no sabrá muy bien de lo que estamos hablando O este concepto exactamente de dónde viene Tiene muchas acepciones Desde izquierda reaccionaria Rojipardismo Fascismo rojo Hay quien directamente reniega del término De acuerdo De hecho se suele utilizar de manera peyorativa Pero en realidad Sí que es algo que se ha estudiado Curiosamente Por supuesto, el rojipardismo está estudiado Dentro de que es una corriente Que podemos catalogar siempre de haber sido ultraminoritaria Yo me quedaría con una acepción de Daniel Bernardini Que escribió un libro sobre nacionalbolchevismo Que me parece bastante interesante El rojipardismo es una corriente de la derecha radical Que busca de distintas maneras Combinar los dos polos movilizadores del siglo XX La clase y la nación El socialismo y el nacionalismo Para definir un proyecto soberanista Autoritario e identitario A menudo proyectado en una dimensión euroasiática Efectivamente La cuestión es que Ha tenido bastante repercusión últimamente Porque sí que se han empezado a ver Eso lo comentaremos más adelante Diferentes discursos Que han intentado definirse como de izquierdas Pero que sin embargo Han incorporado elementos fácilmente distinguibles Que son de derechas Ultraconservadores Y que no casan con la izquierda clásica Lo cual ha sido como muy aplaudido Desde la derecha Y desde ciertos sectores minoritarios Como bien has dicho Juanfran Pero antes de eso Sí que me gustaría un poco Centrar un poquito más Aunque fuera a nivel histórico De dónde viene todo esto Y luego ya centrarnos un poquito En cuestiones más concretas O de actualidad Un poco para situarnos Y para que la persona que nos está escuchando Y a toda nuestra audiencia Sepa muy bien de lo que vamos a hablar Sí, porque desde luego El tema del rojipardismo No es para nada algo actual Es decir, podemos remontarnos Hace 100 años A la República de Weimar ¿Verdad Adrián? Efectivamente De hecho nos podemos incluso remontar Más atrás ¿No? En las propias definiciones De izquierda y derecha ¿Vale? La izquierda tradicionalmente Se ha entendido Como la defensa De la clase trabajadora O de la clase obrera Desde un punto de vista Internacionalista Y en favor del avance De las libertades De los derechos ¿No? Siempre se ha entendido así Y siempre ha evolucionado Hacia ese punto ¿Verdad? Y con la ruptura De los status quo Mientras que la derecha Si bien al principio Fue liberal Y estuvo a favor De la ruptura Con el federalismo Con el paso del tiempo Se ha ido poniendo Del lado De lo que se conoce Como clase burguesa Que denominaríamos Por los empresarios Los grandes propietarios Etcétera La defensa Del orden natural ¿No? De la sociedad De la sociedad tradicional Exactamente ¿No? Que luego dentro de la derecha Evidentemente Hay muchas vertientes Pero bueno Por contraposición La derecha siempre ha sido Más nacionalista Más conservadora Más liberal Y la izquierda Pues más centrada En los aspectos Que he comentado antes ¿De acuerdo? Luego sí que es verdad Que durante los años 20 o 30 Surge el fascismo ¿Vale? Surge la ultraderecha Más clásica Que se intenta interponer Entre estas dos Grandes corrientes De hecho ellos Se denominaron a sí mismos Como tercera posición O tercera vía Tercer posicionismo ¿Vale? Que hoy directamente Denominamos fascismo O ultraderecha Y ya está ¿De acuerdo? Porque intenta oponerse Tanto al capitalismo Tanto al liberalismo Que pregona a la derecha Como a la defensa Del progresismo O de la izquierda O del comunismo Del socialismo De la época Como se defendía Desde la izquierda ¿Vale? A partir de aquí Empezan a surgir Multitud de perversiones En los años 20 Y finales del siglo XIX Las ideas estaban Todavía definiéndose Hoy en día Lo tenemos todo Muy claro Espero Pero en aquel momento No estaba muy claro El comunismo Socialismo Se estaba definiendo La ultraderecha Se estaba definiendo Entonces había Muchas mezcolanzas De ideas Y hay gente Que se le ocurrió La fantástica idea De coger las ideas Comunistas y socialistas Y sin embargo Darle una vertiente Más nacionalista Más ultranacionalista Más conservadora En plan ¿Por qué no puedo defender A la clase obrera Y a la vez defender La familia tradicional O defenderla solamente Pero para la gente De mi país ¿Por qué no? ¿Verdad? Surgió gente Como por ejemplo Karl Radek Que fue un sindicalista Que fue de la corriente Bolchevique de Rusia Hablamos del año 1917 Cuando surge La revolución comunista De Rusia Que es la corriente Bolchevique Pues surge gente Que dice ¿Por qué quiero hacer Una revolución comunista mundial? ¿Por qué no solo en Rusia? Pues este fue de los primeros Que habló de la revolución nacionalista Luego también en Alemania Surgió El Consejo de los Obreros La revista Widerstand Que fue la primera publicación Rojiparda Que se conoce a nivel histórico Y este fue digamos El gran antecedente Luego paradójicamente Uno de los antecedentes Más conocidos Se dio dentro del propio Partido Nazi ¿Vale? Con el extraserismo Con el extraserismo Con los hermanos Otto Y Gregor Streiser Que digamos Para decirlo claro El partido nazi Intentó apropiarse De elementos de la izquierda ¿Vale? Para ganar popularidad El color rojo De la bandera La palabra socialismo En el nombre ¿Verdad? Pero todo eso era Simplemente para ganar popularidad Era lo que estaba de moda Y había que ganarse Las masas obreras Pero es que hubo gente Que se lo creyó Que pensó que el fascismo Pues podría ser Una vertiente de izquierdas Y uno de estos Fue los hermanos Streiser Gregor Streiser De hecho Bueno, otro Streiser Mejor dicho Venía incluso del partido Socialdemócrata de Alemania Es decir Tenían ideas de izquierdas De verdad Y entonces Junto a Josef Goebbels Empezaron a Impulsar lo que se denominó El ala izquierdista Del partido nacionalsocialista Obrero alemán ¿Vale? Streiser fue incluso más lejos Él hablaba de revolución Socialista en Alemania Estaba a favor del parlamentarismo De conservar los derechos Y las libertades Simplemente incorporaba Todo esto Pues el supremacismo Contra los judíos Y todo esto Pero siempre lo ubicaba En segundo plano ¿No? Incluso habló De hacer alianzas Con la Unión Soviética Y una vez derrotado El capitalismo Pues ya por los judíos Es decir Sí, sí, sí O sea Él Tenía su película Bien montada en la cabeza ¿Verdad? Evidentemente Toda esta gente Tanto Karl Radek Por Stalin O los hermanos Streiser Con Hilde Fueron pasados a cuchillo Porque iban en contra Era antinatura Lo que estaban proponiendo ¿No? Hilde llegó a hablar De la bolchevización Del partido nazi ¿No? Gregor Streiser Consiguió escapar O sea Otro Streiser Perdón Consiguió escapar Pero Gregor Streiser No ¿Vuelve la noche De los cuchillos largos? Correcto ¿Vale? En esta gran purga Fue una purga También en parte Para quitarse El extrasellismo Entre otras cosas Entre otras cosas ¿No? Porque claro Gregor Streiser Estuvo muy a punto De De arrebatar El liderazgo A Adolf Hitler ¿No? Se decía que Cuando intentaron Dividir al partido nazi Que entre 60 y 100 diputados Del partido nazi Le podían haber seguido Pero bueno Él quiso No traicionar a Hitler Y Hitler le pagó Pues con la muerte ¿Vale? Acaba la segunda guerra mundial Y estos movimientos Siguen evolucionando El extrasellismo Intentó evolucionar Formando su partido Por parte del Otro hermano Streiser El que sobrevivió No salió muy bien Luego en el año 48 Salió el Frente Europeo De Liberación La Liga Social Republicana Que tenía una revista Que se llamaba Fascismo Rojo Basada en Wisterland ¿Verdad? Y luego llegamos A Rusia Y viene aquí La parte importante ¿No? Surge el partido nacional Bolchevique De Rusia Que no es más que Un intento de Adaptar El comunismo ruso Con las ideas De la extrema derecha Todo esto vino Por Alexander Daging Que es uno de los Muy importante Del que vamos a hablar Bastante Yo creo que Alexander Daging Eduard Limonov Que es el fundador Del partido nacional Bolchevique De Rusia Esta gente Tenía la idea De lo que ellos Denominaron La cuarta teoría política ¿No? El fascismo Había sido la tercera posición Ahora viene la cuarta posición Que es unir Los elementos Del fascismo Y del comunismo Porque todo lo anterior Había fracasado Sin embargo ¿De dónde saca esta gente Estas ideas? ¿Verdad? Aparte de los antecedentes Que hubo Pues resulta que eran Muy amiguitos De Alain de Benoist Y aquí Como siempre Acabamos en gris El think tank este Que ha sido Un semillero de ideas ¿No? De la extrema derecha Y que está Igoteando hasta hoy Exacto La cosa es Acaba la segunda guerra mundial ¿Cómo pudo hacer Que las ideas De extrema derecha Que han sido derrotadas Cultural Y bélicamente Y económicamente Tengan implantación En la nueva sociedad Esto se plantearon Muchos ideólogos De la ultraderecha Incluyendo El escritor Y politólogo francés Y sociólogo Alain de Benoist En los 60 Y dijo Bueno Pues voy a intentar Coger elementos Que me permitan Que ese discurso cale Curiosamente Se basó en Antonio Gramsci Sí Es como un Gramsciano de derechas Efectivamente El concepto De hegemonía cultural ¿No? De tengo que intentar Que mis ideas Sean aceptadas culturalmente Y entonces Mi discurso vencerá Lo electoral Es secundario Sí Su idea fue Siempre copiar a la izquierda Copiar los elementos Que triunfaban de la izquierda Para conseguir llegar A las masas Efectivamente Y es curioso Porque todos Los Escritores Que han venido después Y en los que se ha basado Toda la Nueva derecha radical Moderna Que conocemos hoy en día Vox, Trump Etcétera Han tenido como referentes A escritores Que o bien estuvieron en Grecia O bien Estuvieron en contacto Con Alain de Benoist Como por ejemplo Paul Gottfried Que es un referente Del paleolibertarismo Que es uno De los elementos clave De la derecha radical Trumpista Pero también Alexander Duggin ¿Vale? A final El nacionalbolchevismo Moderno No es más que Un intento De adaptar El fascismo O la ultraderecha A la realidad De Rusia Donde el comunismo Sigue teniendo Cierta aceptación ¿Verdad? Y qué casualidad Que Alexander Duggin Con su cuarta posición Pues lo que es Es el nexo De la extrema derecha europea Con la rusa Y aparte de eso El asesor De Vladimir Putin Y sostiene Porque claro Se supone Que el nacionalbolchevismo Reniega De ciertos aspectos Del fascismo Como el supremacismo Pero en la práctica Son xenófobos De la hostia O sea Y si no me equivoco Del partido nacional Bolchevique Finalmente expulsado En attacking Por fascisitar O algo así El partido Sí, sí, sí Claro Porque claro Mucha gente se mete ahí Creyendo que de verdad Es comunismo Y luego te ves Que no Que son ideas De extrema derecha Y bueno Han habido muchas mezcolanzas De muchas perversiones ideológicas Que me gusta llamarlo a mí Por el estilo Que intentan aunar Ambos elementos Pero claro Al final los politólogos Cansados de la indefinición Ideológica Dicen Si es que esto además Al final es ultraderecha Si tú renuncias A ciertos elementos Que son característicos De la izquierda Por mucho que tú Te autodefinas de izquierdas Al final terminas yendo A parar a morir A lo mismo Y de eso yo creo Que vamos a tener Mucho de que hablar Podemos hablar Bastante de eso Y creo que Álvaro Tiene mucho que decir En tema de Autopercepción Y discurso De toda esta gente Que se pasa el día Diciendo que son de izquierdas Pero en cambio Pues tienen las ideas Propias de Vox Y toda Bueno La autopercepción Es una cosa Que a mí siempre Me ha llamado la atención Como psicólogo Porque es un concepto Que se utiliza mucho Cómo se percibe La gente a sí misma Bueno Niveles de bienestar De felicidad De si está bien O está mal Pero en esto De la ideología También Todo el mundo Es como que Siempre se busca El no decir Que eres de derechas Siempre es ahí El centro Liberal En fin Siempre busca El retorcer Un poco las palabras Libre pensador Libre pensador Mi favorito Pero aquí ya Pero aquí ya Se suma más Ya decir A plantearse Esta gente Que se autopercibe Como auténtica izquierda Como la izquierda Verdadera Que ha sido abandonada Por otra izquierda Falsa Que ha traicionado Los principios obreros Y ellos sí que Los van a mantener No tiene sentido O sea No tiene sentido Decir O sea Cuando tú estás Haciendo un discurso Y necesitas decir No pero yo soy de izquierdas Porque el discurso Entonces De izquierdas De izquierdas No será Porque si no No haría falta Hacer esa aclaración O esa puntilla Si ya está claro Que tú eres Que tus planteamientos Están siendo de izquierdas Pues ya está claro Pero si Si tienes que estar Justificando siempre No pero yo soy de izquierdas Bueno ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que decir Tantas veces Si el discurso No está encajando En ese En ese marco ¿No? Y luego está En esto también De la autopercepción La El giro este que hacen Ahora de De arriba y abajo Izquierda y derecha muerto Entonces hay que ir Arriba y abajo Pero claro Mucha gente está Muchos rojipardos De esto Viven muy bien No sé si están Están representando A los de abajo Pero son de arriba ¿En qué En qué momento Das el salto De pasar de abajo A arriba? ¿Cuántos euros Al mes es eso? Claro Porque además Así como la izquierda Suele estar mal financiada ¿No? Y generalmente La manera que tienen Muchos políticos de izquierdas De llegar a un sueldo Es mediante la política Porque no tienen Grandes think tanks Ni grandes empresas Que los contratan Así como la derecha Sí que lo tiene Lo curioso de los rojipardos Es que muchos de estos Acaban bien colocados En periódicos de derechas O en think tanks De derechas Es que claro Es muy evidente ¿Sabes? Que sus conexiones Sean siempre Con medios de derechas Son columnistas ¿No? Columnistas Claro De periódicos de derechas Pero son de izquierdas Pero son todos de izquierdas Y son muy apreciados Por la gente Por la gente de derechas Participar en debates Conjuntamente En fin Es una izquierda Un poco rara Porque además Como bien comentabas Álvaro Dice mucho esto De que Hay que centrarse En las cuestiones En las cuestiones materiales ¿No? Porque se supone Que la izquierda Postmoderna Ha abandonado las cuestiones materiales Y se está centrando En cuestiones identitarias Y que por eso La izquierda está perdiendo Y ganando terreno Y perdiendo terreno Entre las terrenas derechas Que pues es una crítica Oye, muy loable Se puede debatir Pero es que luego ellos Luego ellos De cuestiones materiales No hablan A mí es un A mí esa crítica O sea, yo esa línea Sí que la sigo bastante Me parece que está bien O sea La acusación a la izquierda Que pueda estar en el gobierno O a cierta izquierda Que ha abandonado Las condiciones materiales Me parece que es una crítica Que se puede hacer Y que está bien Y que más o menos compartiría Pero es que ellos también Se centran O sea, toda esta estirpe De rojipardos O como los queramos llamar También solo hablan De cuestiones culturales En realidad O sea, es Lo que pasa es que A ellos no les gusta La otra cultura O sea, ellos defienden Una cultura Pues eso Por la de siempre O sea, la de toda la vida Pues la familia La patria La patria y Dios Entonces Dicen No, pero vamos a hablar De lo material Pero lo material Es muy tangencial O sea, algún día Te pueden O sea, si te metes En cualquier canal De YouTube De esta gente Pues a lo mejor Algún día Hacen un vídeo Hablando de algo Del sueldo No sé O de salarios dignos Pero la mayoría son Pues la unidad de España La recuperación De los valores tradicionales De la familia Y Y atacar a la izquierda Y dar golpes A la izquierda siempre No, no criticamos a la derecha Porque no hace falta Ni criticarla Bueno, no sé A lo mejor A lo mejor no la criticas Porque Puede que simpatices más ¿No? Porque al final El Estos típicos comentarios Que son muy buenos ¿No? Soy muy de derechas Pero me encanta Esa izquierda Y tú ¿Por qué será? Correcto ¿Por qué será? Estoy en una posición Totalmente Diametralmente opuesta A la tuya Pero estoy de acuerdo En todo lo que dices Hombre No lo sé O sea A lo mejor No estáis tan opuestos ¿No? Yo soy de derechas De toda la vida Vamos Los comunistas me dan asco Pero contigo Estoy de acuerdo con todo Hombre Pues ¿Por qué será? ¿No? O sea Si todos los comentarios Van en esa línea De gente de derechas Que te reconoce Que tus ideas Están muy bien Igual es que las ideas Son de derechas Claro Y ahora con esto Podríamos pasar ya A la gente ¿No? A este universo Sor Rojipardo Que se está formando Porque claro Es que hay mucha tela Que cortar Y mucha gente Que además Se anuncia así ¿No? Por ejemplo Hablamos de Ana Iris Simón La escritora de izquierdas Que seduce a la derecha ¿No? ¿Sabes? Claro El discurso de Sí, bueno Lo que vende Ana Iris Al final Es una historia Casi, casi O sea No sé si decir Reaccionaria Pero vamos Es una historia Muy oscura O sea Esa oda al pueblo A lo rural Pero que en realidad ¿Qué es lo rural? Esta gente habla De esta especie De gente Que ha vivido Toda la vida en Madrid Y ahora me dice Que hay que recuperar Lo rural Que en realidad Lo rural es irse a vivir A Aranjuez O a Móstoles O sea No es que se vayan a ir A vivir a una casa En mitad de la nada O sea Se van a una ciudad Más pequeña O no es que No sé No entiendo Esa oda a lo rural Y a recuperar Las tradiciones Nuestros padres Vivían mejor O sea Yo cada vez que le digo Eso a mi padre Mi padre se escandaliza Vamos Como que vivían mejor En qué sentido Porque tenían Trabajo fijo Y casa O sea Puede que En esas condiciones Materiales sí Pero la vida de hoy O sea La vida de hoy Es Además es que Esta gente Esta gente Que ahora dice Que quiere recuperar Lo rural Ha vivido A tope Ha vivido Malasaña No es que Se ha dado cuenta Ahora de que Quiere volver A un patio Allí ¿No? A ver pasar El tiempo Y las gallinas Y claro Lo rural Además dice Si todo el mundo Huye de lo rural O sea Que ese ensalzamiento Tiene que más que ver Con la nostalgia Y lo bucólico La idealización Del pasado Típica De la ultraderecha Que con una realidad material Luego también En el libro De Anaer y Simón Feria El papel tradicional De la mujer Y cómo se le arrebata Su feminidad Y que no puede ser madre Bueno Como dijo el discurso De que no podía ser madre Estaba una ya embarazada ¿No? Ese discurso No puedo ser madre Pero estaba ahí Casi de parto Mientras lo decía Sí Otra gran maniobra Del gobierno Más progresista De la historia Invitar a gente Que no sabe De qué va a hablar La verdad es que Nadie se leyó su libro Estaban dos invitados Efectivamente Luego también Con el tema De Anaer y Simón Dices Bueno Es que se queda En el tema De la idealización Del pasado De lo que ella quiere No es una historia No hay que meter ahí Mucha política ¿Verdad? Pero es que Anaer y Simón No se queda ahí Claro Es que también Por ejemplo Cuando habla de inmigración De natalidad Ha llegado a decir Verdaderas Verdaderas barbaridades Por ejemplo Que bueno Que no venga la gente De fuera Porque es que claro Entonces Estamos arrebatando En esos países La posibilidad De que pague sus pensiones Que no existen Que no existen Que eso es una teoría Prácticamente De Alende Benoist Efectivamente El etnopuralismo De que La sociedad se desarrolla Mejor en su contexto Efectivamente De no No hay nadie inferior Ni superior Pero que sé Que en dónde están Porque es mejor para ellos Y mejor para nosotros Ordenada Que sí Que sí Lo de no soy racista Pero soy ordenado Viene de ahí ¿Vale? Al final es exactamente Lo mismo O sea Me estás dando Una vuelta discursiva Para defenderme Lo que tú decías Patria, familia, Dios Y Claro que para este viaje Tampoco hacía falta tanto ¿No? O sea Para defender eso Que tampoco se Luego está Como 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 este discurso De que todo esto Está en crisis O se está viniendo abajo Y entonces es como Que hay que recuperarlo Pero bueno Se está viniendo abajo realmente Y si se está viniendo abajo A lo mejor es porque Se tiene que venir abajo No es No es No es una cuestión Mala O sea A lo mejor se está Se está cayendo todo eso Porque en realidad Era una cosa insostenible Toda esta idea de la familia Y tal A lo mejor Y además la idea De que sea la izquierda La que tiene que salvar Estas tradiciones Y dices Eso ¿Cómo puedes encajarlo En una idea de izquierda? Es que es muy complejo Y bueno Pero hablando de Ana Iris Que yo sé que es interesantísimo Hablar de ella Por la fama que he tenido Pero bueno Yo creo que podemos pasar A alguien muy cercano a ella Que también está cogido Comediático Que es su marido Hassel Parish Bueno Hassel Parish Para que no lo sepa Es un politólogo Con un máster en geostrategia Si no me equivoco Que últimamente También ha cogido Cierto revuelo Principalmente Por sus declaraciones Claramente rojipardas Pero sí Claro Si el caso de Ana Iris Simón Está claro Por lo discursivo El caso de Hassel Parish Y su posicionamiento Muy cercano a la extrema derecha Está muy cercano Por quienes son Todos sus contactos Es que son muy evidentes Que es otro tema En el que hay que hablar ¿Con quién comparte espacios Esta gente? Claro Es que siempre comparten Claro Es que al final Como cuando hablamos De cómo identificar A la extrema derecha Que un punto esencial Es con quienes se relacionan Porque al final Los acabas pillando por ahí Esta gente igual O sea De primeras Siempre acaban trabajando En periódicos de derecha En el caso de Hassel Parish Es columnista en el mundo Y en el confidencial Si no me equivoco Pero eso es por la pluralidad Política Es por la pluralidad Que no te enteras Para que haya diversidad De ideas Claro, claro, claro Gente que destaca Con la guerra cultural Contra la izquierda Y te llevan a este tío Y te lo aplauden A mí me hizo mucha gracia Un caso de Un artículo Que creo que no han cambiado El nombre Porque ahora mismo se llama El asesinato del socialismo Menos del progresismo Vale De Hassel Parish Creo que en su momento Le llamaban Como la izquierda Posmo asesinado A la izquierda Wookie O algo así Y claro A mí me hizo mucha gracia Ese artículo Porque empecé a ver Quien lo compartía Y yo Es que Y toda la gente Bravo Este artículo Es una maravilla Todo gente Más fascista Que Franco O sea Quiero decir Claro A ver Gente de derechas Es pasar Compartiendo Que ese artículo Del progresismo Una maravilla Claro A mí me hizo mucha gracia Cristian Campos Jefe de opinión Del español Que en su Timeline de Twitter Tiene Liberal de los que no quieren Pagar impuestos Yo corrí delante De los rojos Y te decía Que este artículo De alguien de izquierdas Era magnífico Vale Otro izquierdista Que compartió el artículo Daniel Lacalle El exdiputado del PP Con la guerra cultural Contra la izquierda También Que era un artículo Magnífico Pero es que claro Te pones a rascar Con Hassel Parish Y es que tiene Un libro Vale Que bueno Que cualquiera Lo puede acceder Lo podéis comprar En tiendafalangista.com Que es Geopolítica y coronavirus Que a ver si os suenan También los autores Que hay También Aparte de Hassel Parish Lo escribe Alain de Benoist Y Alexander Duggin Vale Vaya Nuestros mejores amigos Vaya Que casualidad Que toda Toda la galaxia Esta de la extrema derecha Se junta en un libro Para escribir Mientras te dicen Que si las cuartas teorías Y no sé qué Pero además Ya para rematar Por si hay alguna duda Con Hassel Parish No Es profesor Han contratado ¿Para dónde? En el ISEP En el Instituto Superior Fundado por Marion Marechal Le Pen La sobrina radical De Le Pen La que piensa Que Le Pen Es moderadita La ultraderecha francesa Que piensa Que su tía Se ha moderado Y ha fundado Un instituto Para formar cuadros De extrema derecha Pues a él Lo han contratado Pero es porque No entiendes Cómo va esto Es un instituto Donde enseñan cosas Es que Es de chiste Es de chiste Vale Y no es el último No es el único caso Claro Por ejemplo Yo creo que Otro caso también Muy llamativo Del que podemos hablar Porque tuvo cierto recorrido En España Mucha gente Incluso también Le compró un poco El discurso A Diego Fusaro Hombre, claro Que es como El nuevo La versión actual Del rojiparlismo Hubo un momento Ahí también Que como que Fusaro había Descubierto Lo que realmente Tenía que hacer La izquierda Que verá Ser de derechas En realidad O sea Tú lees El pensador Crítico Con la izquierda Y te lo pones a leer La entrevista O los artículos Que se escriben de él O sus ideas Y dices Bueno Es que no sé Por qué Es de izquierdas Este señor Ni una O sea Es que ni una O sea Es que es cero La patria La familia Pero vamos Contra todo Contra la eutanasia O sea Contra todo Prácticamente Es una cosa O sea No Pero soy de izquierdas Y dice Bueno pues nada Pues usted de izquierda Pues muy bien Esto es Y entonces sale el artículo Del periódico de derechas Que dice Esto es lo que tendría que ser La izquierda Nos ha jodido O sea Pero cuál es la diferencia Entonces Es que Claro A ellos les interesa Que la izquierda sea Eso Porque eso es nada O sea No hay No hay No pero nos preocupamos De lo material Pero es que lo material No depende de eso O sea Lo cultural Todo como los de derechas Y lo material Como no se puede Como Fusaro No lo va a arreglar Claro Porque Fusaro Lo que hace es Difundir ideas Pues entonces Acaba siendo Ideas Como si fuese Un señor de derecha Vamos El pensador Que ha revolucionado La izquierda Pero que revolucionado En qué sentido Pero que revolución Porque dices Él ha fundado la revista Vox Italia Bueno no tiene nada Que ver con Vox Como tal Pero su lema es El nombre El origen del nombre Que su lema es Valores de derechas Ideas de izquierda Que dices Ya es muy llamativo Pero claro Es que también colabora Con el primato nacional Que es la revista De Casa Punt Los fascistas Pero es que además Si puedes arrascar Estamos con los deseos Siempre ¿Sabéis con quién Habla Fusaro? Con Alexander Daging ¿Y sabéis quién es El referente De Fusaro? Adivínalo Adrián Alain de Benoist Alain de Benoist Si es que Es que estamos hablando De todo el rato De las 6 o 7 mismas personas Además es lo que has dicho La síntesis Del pensamiento De Fusaro Lo que defiende Como ideal Es la defensa De la nación De la familia De las tradiciones Populares religiosas Que eso ya a mí Me revienta la cabeza Y la oposición De eutanasia Y tú dices Pero tú que tienes De izquierdas Que te defines Como marxista Ya está Es lo único Por supuesto Nada más apareció Fusaro Hasel Paris Le dedicó un artículo Y Víctor Leonore Lo entrevistó Que ese es otro Víctor Leonore Aunque no tienes Recorrido de esta gente Es un crítico cultural Que lleva No sé cuántos años Siendo que es de izquierdas Que es de izquierdas Pero muy católico Y que respeta mucho A sus ideas católicas Y siempre Pegándole palos a la izquierda Pero el torato Yo soy de izquierdas Soy de izquierdas Soy de izquierdas Vale Pues bueno Ahora ya está Desatado contra la izquierda Adivinad A qué inauguración De curso Lo invitaban otro día Hombre La inauguración Del ISEP Del curso Del instituto político Es que además A mí hay una cosa Que yo no entiendo Porque es que defienden Que el posmodernismo Se centra en cuestiones culturales Que hay que volver A hablar de la familia De los valores religiosos Pero si es que La izquierda De los años 30 De los años 40 Ya quería romper Con todo eso O sea Eso no es posmoderno Que me digas Que es posmoderna La teoría queer Pues te lo compro Que me digas Que la izquierda posmoderna Se centra demasiado En lo cultural Vale Te lo puedo comprar Pero es que Lo que defiende la izquierda En términos de progresismo Ahora mismo Te lo defendía también En los años 40 Y los años 50 Que es la Que Jolín Tanto que dice la derecha Que es que la izquierda Quemaba iglesias Que no sé Que no sé cuántos Que habría que ver Hasta qué punto De cierto hay Pero hombre Es un claro reflejo De que De que la izquierda Se definía Se definía Con posturas Anticonservadoras Y de todas maneras Es que no tiene sentido Creo que se ha perdido O está muy en crítica Que el progresismo Precisamente por ser progreso Y ser cambio Y ser cuestiones nuevas Tiene derecho A equivocarse O sea Cada vez que se aventura En un debate O cualquier cuestión Que pueda aparecer Que a lo mejor No está acertada O no Tiene derecho A equivocarse O sea Es muy fácil decir No vamos a seguir Todo igual ¿No? Eso Dios España Y lo que sea Pues si surgen Nuevas cuestiones Como puede ser Identidades nacionales Ajenas a España O movimientos De independencia Pues evidentemente Hay que ver Eso Si se puede construir O no Un relato ahí Si se puede Si se pueden convivir Naciones en un mismo país Si se pueden construir Otros países Eso es lo que El progresismo Tiene que defender O sea Y puede salir mal O sea Tú puedes Ahora con la identidad De género Tú tienes que recorrer Ese camino Y te puedes equivocar Y puedes tomar Decisiones equivocadas Y luego podrás Retroceder a lo mejor O cambiar otra vez Pero claro Es decir O sea Que todo siga igual Pues eso No tiene ningún mérito Y es muy fácil Claro Por eso Claro es más fácil Ser de derechas Porque prácticamente Aunque pongas La bandera de España En el balcón Y poco más Y ya está Y no solo dejar Las cosas como están Retroceder O sea Es reaccionario Es que además Cuando cita A Ramiro Ledesma El padre El padre De la derecha De los años 20-30 Del falangismo Hostias Te lo cita en el libro Tranquilamente Es que Pero bueno Volvió a tener mucho boom Van Airis Con el artículo ese Que escribió De sus amigos Que eran una parejita Idílica Que llevaban 15 años juntos Y tal Bueno Adrián Eso lo sabe Que yo soy muy Anti Antimonogamia Pero vamos La reivindicación De O sea Esa continua reivindicación Ahora otra vez De La pareja está en crisis Hay que salvar la pareja Che si todo el mundo Tiene pareja Pero Pero que Que pareja está en crisis Que duran poco las parejas Bueno pues a lo mejor Duran poco A mi me parece Que duran Más de lo que deberían Porque siempre digo lo mismo O sea Una pareja que lo deja tarde Se va a comer muchos problemas O sea Dejarlo tarde Es un riesgo Dejarlo pronto En realidad No pierdes nada O sea Te has equivocado A lo mejor te arrepientes Luego No debería haber dejado a esta persona Pero eso es todo Todo tu problema es ese Pero las relaciones Se puede O sea El hecho O sea El divorcio es un avance social Crucial en la historia de España Y de la mujer O sea Y ahora esta gente Quiere volver a vivir Como su abuela allí No sé Es que no sé Es que esas abuelas No sé lo que O sea Unas abuelas que han estado Que en la cocina Todo el tiempo Eso es lo que se quiere reivindicar Criar La crianza Qué bonito es tener Pues sí Tener hijos está bien Pero también los señores Tendrán que hacer algo O sea Es que es como recuperar otra vez La idea de la mujer ¿No? La sección femenina otra vez ¿Cuál es el discurso De la extrema derecha? Que la civilización occidental Y sus valores Están en crisis En decadencia Están en decadencia La decadencia europea Están en decadencia Y que por lo tanto Bueno Es el discurso de la extrema derecha Clásica Moderna Etcétera Y que por lo tanto Hay que volver atrás Entonces Disfrazado de ese romanticismo Idealización de lo rural Y de lo tradicional Que a mí me recuerda mucho Al movimiento Volkis De Alemania Que es la génesis del fascismo Básicamente Disfrazar ese discurso racionario ¿No? De bueno Todo lo que se está haciendo Está mal Además es culpa De la izquierda postmoderna Hay que reivindicar Una izquierda Que defienda Pues toda esta basura Que casualmente Es lo mismo Que defiende la derecha Y encima lo aplaude Y encima voy a crear espacios Donde voy a debatir De esta misma mierda Con ellos Porque con la izquierda De la izquierda postmoderna No quiero debatir No quiero debatir nada Antes me siento Con un nazi Hablar de fascistadas Que con alguien De PSOE O Podemos O Compromís Que puedas estar Muy en desacuerdo Con ellos Pero seguro Que voy a tener Mucho más en común Con Pedro Sánchez Que con Santiago Abascal Creo yo Hablando de eso De alguien que hace eso Yo creo que nos han faltado Un par de organizaciones ¿No? Yo creo que una Esencial Que podemos encuadrar En este movimiento Es el Frente Obrero Efectivamente El Frente Obrero Bueno Para quien no lo conozca Es una organización No sé si está registrada Como sindicato O como partido O como asociación Pero bueno Es una organización Teóricamente Político O sindical Ligada al Marxista Marxista Ligada Efectivamente Ligada al partido Marxista-Leninista De reconstrucción comunista ¿Vale? Que bueno Fue ilegalizado en su día Este no es un partido Minoritario De poco recorrido Que bueno Tiene como máximo exponente A Roberto Vaquero Que es una persona Que se autodefine Como marxista Antirevisionista ¿Vale? Para la audiencia Que nos está escuchando Generalmente Los movimientos comunistas Marxista-Leninistas O sea Los puros Los más cercanos Al comunismo clásico Soviético Se dividen entre Revisionistas Y no revisionistas ¿No? Los no revisionistas Pues quieren Pues idealizan El comunismo Stalinista ¿No? De cómo se concibió Durante la revolución Rusa Y los revisionistas Pues son los que plantean Que hay muchas maneras Que hay muchas maneras De llevar a cabo El comunismo Y el socialismo Y se derivan Y se derivan Otras muchas corrientes ¿No? El eurocomunismo Etcétera ¿Vale? Pues por ejemplo El partido comunista De España Sería revisionista Por ejemplo ¿Vale? Aunque no se lo digas A muchos de ellos Pero bueno Es un debate ahí Muy interesante Que sería para otro podcast ¿Vale? Mientras que los antirevisionistas Pues son estos pequeños partidos Pequeños Como el partido comunista De los pueblos de España Etcétera Y bueno Ahí cada uno se encuadra Dentro de lo suyo Pero es que El frente obrero Que tiene como Pues eso Como máximo exponente A Roberto Vaquero Que bueno Ha hecho una amplia labor Divulgativa A través de libros Vídeos Y apareció En diversos programas De derechas De derechas Etcétera Básicamente Ha saltado un poco A la palestra Aparte de por De por Una militancia Bastante Agresiva En el sentido de Pues bueno Muy disciplinados Muy militantes Muy organizados Y cierta popularidad Ante la juventud Ha ganado Ha ganado Cierto Esa cierta popularidad ¿No? Muy relativa Porque Ataca constantemente El discurso De la izquierda postmoderna Pero además Además Con un discurso Muy Ha sido muy abandeado Por ejemplo Del antifeminismo ¿Vale? Muy abiertamente De hecho Uno de sus miembros En un debate Públicamente Dijo que el feminismo No representaba A la mujer obrera De hoy en día ¿Vale? Es decir A nivel sociocultural El discurso Es copiado De la nueva derecha Radical Y no solamente El antifeminismo También el ataque A las personas LGTB Y es que Hablamos de las personas LGTB Porque ellos Aparte de copiar El discurso De la extrema derecha De lobby LGTB Cada vez que pueden Y esto es muy curioso Meten lo de El grupo Lo de la agenda LGTB El lobby LGTB Como ataque O sea El mes del orgullo Se pasaron haciendo actividades Contra las personas LGTB Cada vez que nombran Además Esto es muy evidente ¿No? También lo hace de la extrema derecha ¿Cómo localizamos A quién odias? ¿No? Muchas veces Pues solamente Hay que ver la cobertura Que le das Es decir Si tú cada vez que nombras A un grupo Es O para verlo negativamente O de manera neutral Sabemos que tú Estás contra ese grupo Pues aquí es eso Y cada vez que hay una Que hablan de las cosas LGTB Es para hablar mal Claro Por supuesto Los conden No, no Hablamos del lobby LGTB Pero claro Hablan de otra cosa Es que hay una contradicción Ahí en todo O sea Yo ya digo Que con algunas críticas Y eso Puedo llegar a simpatizar O entenderlas O comprenderlas O compartirlas Sí Además el Frente Obrero De todo este conglomerado El único que sí que habla a veces Sí, sí De las cuestiones materiales Que sí que hacen cuelgas Manifestaciones Y las críticas Puede que estén Puede que O sea Yo creo que se puede batir todo Pero claro Es que al final Hay dos cosas ahí Una Si tú estás criticando Que la izquierda postmoderna Dedica mucho tiempo a eso En realidad tú también Le estás dedicando tiempo a eso O sea A criticarlo O a hablar mal O a ponerlo en duda Pero también le estás dedicando Mucho tiempo a eso O sea No es Tu labor Tu presunta labor De defensa De lo material O de que hay que preocuparse De las cosas importantes La pierdes también mucho tiempo En desgastarte en esos debates Y en criticar eso Cuando en realidad Si eso para ti no es importante Pues simplemente Abándónalo y ya está Claro Si nueve de cada diez vídeos Que haces Claro Son contra Gente de izquierdas Y las reivindicaciones De la izquierda Que no compartes ¿Vale? Y contra la derecha ¿Por qué no? Y luego la cuestión Evidentemente A favor siempre De los debates Y de que puedes hablar Con cualquiera Pero claro Cuando cualquiera Siempre es el mismo Siempre es el mismo corte ¿No? El mismo perfil Por el canal de Roberto Vaquero Han pasado Casi toda la estirpe De youtubers Que podríamos considerar Que son de derecho Porque son lo peor Vamos Son lo peor Incels Vamos No me voy a calentar No me voy a calentar Pero cualquier youtuber De mierda De lo peor Que has visto en YouTube Dices Pero esta gentuza Y acaba hablando Con Roberto Vaquero Dices Hombre A ver Roberto No sé ¿Por qué hablas Con esa gentuza? Porque son gentuzas Es que ni siquiera es Ni siquiera es una derecha Que digas Tiene buenas ideas Puede ser un debate interesante Son Gente Que se ha dedicado Ahí A generar una Una comunidad De 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 niños Y Hombres Que son Vamos Lo peor Sí O sea Gente que se cree que es liberal Pero en verdad No es liberal Ni es nada O sea Son fascistas Que les da vergüenza Decir que son fascistas Y viven ahí Como una especie De liberalismo De ahora criptomonedas Y no sé Qué vale su nuevo En fin Que es básicamente Todo ese estirpe Toda esa comunidad Se dedica básicamente A odiar a las mujeres A defender un presunto derecho Que tienen ellos De tener sexo Eso es como Esa es su principal guerra Y poco más En realidad O sea Criticar a las mujeres Y que tienen Es que no sé El tío blanco Hetero Libertad Y lo que surja Todo eso Es lo peor O sea Lo peor que hay en YouTube Pues En el canal de Roberto Eso me No sé O sea Y si fuese más variedad Si dijese No hostia Es que habla con estos Pero también habla Con otro De otra corriente Pero no Es que a los otros Ni les respeta O sea Un progresista Uno que vote a Podemos Ya eso es lo peor O sea Uno que vote a Podemos Es lo peor Pero uno de estos Que si pudiese Te gasearía Estos Estos Con estos Hay que hablar Con todo el mundo Con el de Podemos No Pero con Con estos herederos De la historia Más negra de España Con estos Sí que se puede hablar Porque El vídeo El otro día Hay uno de Hasel París En Roberto Baquero Con Fernando Paz Claro Además que los entrevistaron En 7 Vas a todos esos canales O sea A lo mejor te invitan Un canal Que funda La Fundación Francisco Franco Vox Y la secta El Yunque Ese es el canal bueno Al de Compromisa Es un escrache Pero al de A la Fundación Francisco Franco A ver con ellos Al Play Z Ahí mal Cuando les invitaron Ahí ya dijeron Que ya no iban a volver Porque a menudo Que bueno Que al final Vas ahí Debates Y aquellos debates Están bien O sea A mí eso Me parece entretenido Porque se Contraponer en la misma mesa La izquierda postmoderna Que está con unas fantasías Contra estos Está bien O sea Es que es un debate interesante Pero en vez de eso O sea No Y ahí ya no vamos a volver Ahora pues ahora Hablar con el hombre condón El tío blanco hetero Con ese sí que vamos a hablar Si yo me acuerdo De que Una cosa de Roberto Vaquero Que hizo No sé El tercer especial En un mes O en dos meses Con un tío blanco hetero Y ahí hay gente suya Que le dijo Vale Roberto Que está muy bien hablar Con gente de ideas contrarias Pero joder Parece que pensáis lo mismo Porque está todo el día juntos Y dices A ver ¿Por qué será? Sí además Esta gente Esta gente que se dice Pues eso Ultraliberal y demás Si es lo que al final Es lo que tú dices Álvaro Luego Están a favor de De Trump De no sé quién De Santiago Pascal De Víctor Orbán Que ni siquiera son liberales ¿Vale? Y defendiendo a ultranza Toda esta cátedra de líderes De la De la ultraderecha De Latinoamérica Que está saliendo ahora Y encima insultando Porque es que tú ves sus vídeos Y son insultos Todo el tiempo En una capacidad de debate nula Excepto con el Frente Obrero Con eso sí que vamos a debatir En plan guay Y con otra gente De la izquierda racionaria Que pueda Liberar en lo económico Y conservador en lo social Que se autoproclaman ellos Sí, sí Nacional socialista ¿Qué pasa? Que los ricos No paguen impuestos Y pegar palizas a los gays Básicamente esa es un poco Su línea de pensamiento Sí Además quiero decir Es que es muy identificable aquí La parte rojiparda O sea Es que el ataque a la izquierda Es incesante Y además Es muy visible Hay un experimento Muy sencillito Que se puede hacer Que es Tú miras las publicaciones De Instagram Y dices De 20 Las últimas Coges las últimas 15 publicaciones Del Frente Obrero Y posiblemente 13 sean contra la izquierda Y dos A lo mejor Se han ido a la derecha Y claro A esto se defienden No es que la izquierda Está la gobernando Y dices Vale Pues nada Vete a los perfiles Del Frente Obrero De las zonas donde gobierna La derecha Vale ¿Te puedes creer que Si vas al Frente Obrero De Galicia En las últimas 15 publicaciones O 12 Al único partido Que atacan Es al BNGA Vale Si te vas a Madrid Solamente no atacan a Ayuso El resto son Contra Garzón Contra el gobierno Si te vas a Sevilla O sea Si te vas a Andalucía Que gobierna Pepe y Ciudadanos Te encuentras Los ataques A Yolanda Díaz Alberto Garzón Y a Kichi Dices Además es de los Claro Dices Aquí que está pasando Para que En todas tus páginas Son ataques a la izquierda Y en los territorios Donde solo gobiernan a la derecha También son ataques Prácticamente a la izquierda Y es que además No es una reivindicación concreta Que digas No mira Es que esta decisión La has tomado mal Es que esta ley No me gusta No no A tipo que eres un traidor Y eres un no sé qué Y eres un no sé cuánto Es que dices Bueno Es ilícito que tú critiques Yo que sé A Kichi ¿Vale? Pero ¿Qué ha hecho mal? Porque a Ada Colau Por ejemplo Se le han hecho muchas críticas Pues porque al final No ha conseguido Yo que sé Pues parar Un desahucio lo suficiente Por tal Es decir Las críticas son legítimas El problema es ¿Cómo criticas? ¿A qué incriticas? ¿En qué contexto? ¿Y de qué manera? Y luego Lo que has comentado antes Juanfran ¿En quién te apoyas? ¿Y con quién compartes espacios? ¿Y quién te alaba? Porque es que además Yo recuerdo Desde el Frente Obrero Que apoyaron una manifestación Creo que en contra de Marruecos O no sé qué Pero que era esa A lo mejor me estoy equivocando Y toda la derecha aplaudiendo En plan Esta es la izquierda Aunque sean comunistas Esta es la izquierda Que a mí Que a mí me gusta Y dices Madre mía Madre mía ¿Qué izquierda tiene que ser esta? Ese comentario es muy típico Dentro del Frente Obrero Si me encuentras en sus posts Alguien que dice Que eso Yo soy de derecha pura Pero me encanta lo que decís Y además Algo que es muy curioso Es Muchos comentarios De gente del Frente Obrero Que están por Twitter Por Instagram Por distintas redes sociales Que dicen Que el Frente Obrero No es de izquierdas Ojo Gente del Frente Obrero Que dice Que es mentira Que ellos son de izquierdas Y cuando vas a interpelarles De Si sí que sois de izquierdas Es decir Si que decís Que sois de izquierdas Te dicen Que eso es un error Y dices Es que lo ponen en vuestra página Ah Eso es un error de la página Eso no tiene que estar así Es decir ¿Cuál será el discurso interno De la formación? Porque ya me he encontrado Un montón de gente así Y se han visto Un montón de publicaciones De este tipo De gente del Frente Obrero Que ellos dicen Que el Frente Obrero No es una formación de izquierdas Entonces Hay que ver Cuál sea el discurso interno Que están teniendo ¿Están teniendo un doble discurso? ¿Vale? O sea Sabedores de que ellos Son de izquierdas O que no es el objetivo De Roberto Vaquero Y dentro de la formación interna Que no somos de izquierdas A lo mejor También están con las cosas De superar el eje ¿No? O no sé cómo están vendiendo Pero me parece muy curioso Y yo no tengo muy claro O sea Yo creo que El objetivo del Frente O en el imaginario suyo Estaba presentándose como partido ¿No? Pero yo una cosa Que no tengo nada clara Es cuál es su campo político Yo creo que O eso no lo han medido O les da absolutamente igual ¿Vale? Porque es decir Es decir Al final ¿Quién te vota? ¿No? Es decir La gente de más de 52 años Eso no te van a votar nunca Porque esa gente apenas Tiene movilidad de voto ¿Vale? Eso ya lo sabemos Vas con un discurso antifeminista Pues Todos los partidos Con un discurso antifeminista Se quedan con Un porcentaje de voto femenino Como mucho El 30% 20-30% O sea Luego dices Que eres comunista La gente derecha ¿No te va a votar? Entonces ¿Quiénes te van a votar? Los Hombres Jóvenes De izquierdas Libertad y lo que surja Te va a votar Claro Que no sean Antifeministas O sea Que se que Estén contra el feminismo No sé A mí es que me parece Un electorado muy pequeño Es que Garzón Conseguió un millón de votos Y sacaba a dos diputados Y no sé Esta gente ¿Cuál es su objetivo? Porque yo creo que la lectura Y el objetivo No es político O sea No es electoral Mejor dicho Es una cuestión cultural De yo voy a meter Mi cuña Cultural Y mi guerra cultural Ultraconservadora En todas las ideologías Hasta en la extrema izquierda Que la extrema izquierda Comunista Sea también Xenófoba Supremacista LGTB Antifeminista O sea Que al final Penetre Y lo están consiguiendo Quiero decir En Europa Por ejemplo Los partidos socialdemócratas Que han conseguido aguantar Han sido los que Han copiado La retórica Anti-inmigración Y esto es así Entonces Esto es una estrategia Global De intentar Que los valores Culturales De la extrema derecha Penetre En todos los sitios Y si yo quiero que penetre En jóvenes Radicales de izquierdas Tengo que tener Un peón Tengo que tener A alguien Que me lo compre Y ese alguien Ha sido Roberto Vaquero Y lo voy a invitar A este programa Va a hablar con esta persona Va a hacer esto No sé hasta qué punto Hay una mano negra detrás No me gusta ser Conspiracionista Pero que hay una red Ahí Que está claro De influencias Y que este señor Es más o menos Bien recibido ahí Hasta cierto punto Como lo es Anairi Simón O toda esta gente Que dice Que esta es la izquierda buena Vamos Yo creo que eso está más que claro No sé qué opina Álvaro Claro O sea Te define mucho Siempre parece que Te definen más las críticas Pero muchas veces Te definen más Las amistades casi Que la gente Que te critica O sea Si toda esta gente Está bien mirada O bien vista Por todos esos medios De derechas O va a estas televisiones O participa En todos esos debates Pues ahí evidentemente Algo está pasando Yo tampoco creo Que sea una cuestión De conspiración Y tampoco creo Que haya ningún Plan de rédito electoral Pero sí que creo Que se están construyendo Unas generaciones Curiosas Como mínimo Como mínimo Como mínimo Como curiosas Y creo que hay un Un retroceso No sé A mí no me gusta Echarle la culpa a nadie Creo que es un cúmulo De factores No creo que La traición De una parte de la izquierda O estos movimientos Que ahora surgen Para No sé de quién No sé quién es el responsable De todo Pero sí que creo Que se está cultivando Una reacción Dura O sea Una vuelta A cosas que parecían Que nunca lo estuvieron Pero que parecían Que están encaminadas A superarse Y que se han parado Se han parado Y se ha caído O sea Se ha caído Y se ha vuelto Todo atrás Y no sé si se va Y yo no sé Si va a haber Otra oportunidad Supongo que sí No me quiero poner Catastrofista Pero no sé Si va a volver A Creo que Como que han pasado Los años buenos Como han pasado Los años De que parecía Que se abría Una esperanza Que el mundo Podía avanzar En términos de igualdad O de reconocimiento De ciertos derechos civiles Y que vuelve lo peor O sea Vuelve lo peor Y eso La inmigración Ese sueño Del multiculturalismo Que nunca se llevó A alcanzar Pero que parecía Que era como un proyecto Que podía surgir ¿No? O sea Esa libertad Esa Libre circulación De las personas Construir una sociedad En la que En la que pueda Venir una persona Y se siente integrada Pero que no tenga Que tragar Con las tradiciones De aquí Sino que pueda Mantener sus tradiciones De su país O de su cultura Pero que pueda vivir Y que De alguna manera Nos enriquezcamos Con eso La lengua mismo O sea El poder Hablar en catalán Hablar en gallego Hablar en eusquera Que han tenido Que ha sido Parecía que Que había un avance En todo eso O el reconocimiento De ciertas Naciones O Todo eso Se ha Se ha Se ha volatilizado ¿No? El mero Bueno Ha sido el 25N Esta semana Y Y Y dices Es que no sé Si Si ya Tocó el pico El feminismo Y ya está cayendo Lo tocó Lo tocó Yo creo que Si Aunque este es otro tema ¿No? Yo creo que desde luego El feminismo tuvo el gran boom 2015-2016 2017-2018 Siguió Pero fue ya muy curioso Como en 2019 Ya ninguna tertulia Era sobre el feminismo Es como que ya no causaba atención Yo creo que el feminismo murió de éxito O sea Tuvo unos años Que fue todo tan intenso Porque me acuerdo que unos años Que el único tema de conversación Era el feminismo Yo Particularmente Creo que el término Murió de éxito Se le puede aplicar muy bien Sobre todo porque Es un punto Es decir Ya hemos hablado tanto Que a mucha gente neutral No le interesa Y a toda la gente Que está en contra Lo que quieres enterrarlo Radicalmente ¿No? Pero bueno Por no cambiarlos del tema Lo que has dicho Yo creo que tienes un poco de razón Pero como siempre La política es un péndulo Es el mayor ejemplo ¿Vale? Tras una época de gran progreso Al final te llega la reacción Yo por ejemplo Siempre he abandonado esta teoría Yo en 2015 Lo decía con Adrián Nos va a llegar Un muy lindo reaccionario Que se nos va a echar encima Nos va a aplastar Y bueno Pues vendrá Pelearemos contra él Como podamos Que yo creo que está pasando Y yo creo que lo venceremos Como siempre Y el progreso a largo plazo Pues se acabará venciendo Sí Yo bueno Estoy bastante de acuerdo Con vosotros dos Y el propio auge Auge Y bajada del feminismo También obedece A una serie de dinámicas Que la hemos visto En todos los movimientos sociales O sea Tampoco es una cuestión Que digas Vaya que raro es todo esto No nos lo esperábamos Estas cosas pasan Hay que analizarlas Hay que pelear contra ellas Y bueno Eso es lo que estamos haciendo Un poco ¿No? Y también pues Ver cómo se puede salir adelante Y bueno Hablando de todo esto De la reacción ¿No? Podemos hablar de otro medio Que está aquí para difundir Ideas progresistas ¿No? El jacobino Un medio así Que también se autodefine De izquierdas ¿No? Que su principal idea Es la defensa De la unidad de España Y el centralismo político Ah Sí Y ahí sí Aquello de la transición De 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 Como era De libertad Y estatus de autonomía ¿No? Donde ha quedado Eso es una cuestión Que fíjate Que la defensa De lo que tú decías ¿No? De la nación de naciones Y demás La defensa de la autonomía De la cultura propia De las lenguas De la diversidad De España Siempre es una cuestión Que ha abandonado mucho La izquierda Y parte de la derecha También Y sin embargo Ahora se quiere Volver Al hecho De que la idea De la centralidad Del Estado De la unidad de España Sea una cuestión Transversal ¿No? Que supere el eje De izquierda Y de la derecha Y que tú puedes Ser de izquierdas Y defender Que todas las decisiones Se tomen desde Madrid Y toda esta serie De cuestiones Azuzando Pues el odio Al vasco Al catalán ¿No? Bueno Lo que se ha hecho siempre Que a Maraquín Valencia En lo que Sí que O sea Es que a mí Ese tema Yo no soy una persona Nada nacionalista Pero con el tiempo Me he ido dando cuenta De lo que no soy yo Es madrileño Eso seguro Y la idea está O sea Es que es gracioso Porque probablemente La izquierda postmoderna Y esta izquierda Que quiere recuperar No sé muy bien En qué valores En lo que parece Que sí que están de acuerdo Es que todos sus líderes Y todas sus ideas Y todo es de Madrid O sea Esa centralidad Pero ya no solo En lo administrativo En lo operativo Sino la propia Y de sincrasia Sí O sea Las propias ideas Y la propia forma De ver el mundo O sea La propia representación De lo suyo Como lo universal ¿No? La forma de ver la vida Desde Madrid Como la que La que tenemos que tragar Cualquier persona Madrid es España Y España-Madrid Como dijo Ayuso Correcto Digo lo de la izquierda Que ellos critican Porque al final A mí me hace mucha gracia Lo de Más Madrid ¿No? O sea Un partido regionalista Pero Sí que es español O sea El único partido regionalista Que se presenta por España Porque Como es Madrid ¿No? O sea No dirías El BNGA No dirías Que lo puedes votar En Cuenca Pero Más Madrid Que es un partido Que surge Con una vocación regional De hecho Ellos en las elecciones Presumen de eso De que somos El único partido De Madrid Y que somos el partido De Madrid Y entonces Eso sí que es Madrid es España Y esa forma De ver el mundo Eso sí que tiene en común Estas Todos O sea La unidad de España Pero no una unidad de España En torno A unos valores patrióticos Que se podían discutir Pero que tendrían A lo mejor Quizá algún tipo de sentido De una construcción De idea de patria Para que todo el mundo Se sienta inmerso En esa idea Sino Recuperar esa centralidad Que todos Comamos de ese De ese plato Todos Porque eso es lo único Que es indiscutible Que todo La unidad de España Se vertebra a través De esa centralidad Y todo lo demás Está fuera O sea No hay Hay que acabar Con los privilegios No es que está Este rollo De los privilegios De los vascos Es como siempre Pero oiga ¿Qué más le da a usted? Porque tiene tanto odio Siempre Pero si Madrid O Ayuso Lo estoy hablando De la España Que la España vaciada Es porque hablan Lenguas raras La España vaciada Es porque Madrid Absorbe todo Por una cuestión De trabajo público Y de las empresas Ahí situadas Arranca todo Es como un sumidero Ahí que se lleva todo Eso es lo que vacía España Pero luego Cuando estás en Madrid Entonces ya te acuerdas De que Entonces aparece otra vez Una escritora Escribe feria Y entonces vuelve a recordar Que lo bonito Era vivir en el pueblo Y tal En el pueblo En el que nadie quiere vivir Correcto Y además No sé El caso del Jacobino Que es un think tank Por cierto Está inscrito como fundación Si no recuerdo mal Que eso ya se necesita Buen dinero Y además 50 euros La cuota Creo que es Y una fundación 30.000 euros Para que empiece a funcionar Por trabajadores De la fábrica Los de Cádiz Han acabado la huelga Y han fundado el Jacobino Que además No es gracioso Guillermo del Valle Que es el director Y dices ¿De qué partido izquierdista Vendrá? De Podemos Del Partido Socialista Pues viene de UPyD Que claro Todos los días de UPyD Ahora están a tope Con Vox En general Están o con Vox Con el PP Y claro Pues este señor Viene de UPyD Y están todo el día Entrevistándole Pues entre el TV En el mundo En el confidencial Pues medios de izquierdas Claramente Entonces bueno Pues tenemos El patrón de siempre El mismo patrón rojipardo Con todos Y luego Un tema del que no hemos comentado Que ya es muy interesante Ya para acabar Es una tesis Que sostienen ellos Que es Que la izquierda Abandonaba a los obreros Y pues los obreros Están votando masivamente A la derecha Y a la extrema derecha Y dices Esta teoría está muy bien Pero ¿En qué planeta Está pasando eso? Porque en este no Es decir En este que tenemos No está pasando eso Es decir Puede haber Un movimiento De votos ¿Vale? Que es mentira Que el obrero Siempre haya votado De izquierda Es decir A Pepey Aznar También lo votaban obreros A la derecha Lo han votado También siempre los obreros ¿Vale? Pueden haber reconfiguraciones Temporales Por ejemplo A Trump Lo apoyaron los obreros De la zona media De Estados Unidos Y gracias a eso También ganó Entre otras cosas ¿No? Pero Pueden ser casos puntuales O casos que no están producidos ¿No? Por ejemplo Aquí en España Vox está con el discurso obrerista Pero Vox No se come un torrado A día de hoy El discurso obrerista Es decir El principal voto De calderón de Vox Es la clase alta Y la clase media alta En los barrios obreros Vox está el último En todos prácticamente Sigue siendo así En la transferencia de voto ¿Cuál fue? Se intercambiaron votos Entre PP, Ciudadanos y Vox Si el resto de votos No los tocaron En el caso de Italia Mateo Salvini Lo que cogía Era voto de la derecha italiana No cogía voto de la izquierda Y así líneas generales Quitando a lo mejor Casos específicos Como el Frente Nacional De Francia El resto Esto de Por una cuestión histórica Y contextual muy clara Además Entonces ese tema Está muy en discusión aún Y la verdad es que Por los análisis de voto No está nada claro Que la extrema derecha Esté consiguiendo mucho ahí Pero aparte A mí me da la sensación también De que se peca De un paternalismo No sé muy bien Como si esta gente Las clases obreras O las personas trabajadoras De los barrios humildes No puedan hablar De identidad de género Es que eso no lo entienden Es como O sea Es que el discurso Es más terrible De lo que parece O sea Como que Esas personas Porque son trabajadoras Ya se le asume Que esas personas No pueden Pensar O en un progreso O en unos derechos civiles Eso no lo van a entender ¿No? No van a entender No, es que no se puede hablar De ecología O no se puede hablar De feminismo No se puede hablar De identidad de género No Un obrero No va a entender La teoría queer ¿No? Bueno, ¿por qué no? O sea, qué clase De que solo Que el obrero Que es una persona Que va ahí O sea, la idea está De que va a la fábrica Y luego se va a casa Se mete ¿No? Parece que Se pone Ver a tener un rato Ver a tener un rato Pero algún canal de estos Y luego se va a dormir ¿No? O sea, ya está No puede No puede entender El movimiento queer No lo puede entender O sea, ya no es Ya no es ni siquiera Que le interese o no Que sería Ya eso Los gustos personales Cada cual Ellos van a la base De que no les interesa No, que además No lo van a entender Que eso no les preocupa Oiga, pues ¿Cómo lo sabes? O sea, este hecho de pensar Que la clase obrera Siempre es como racista ¿No? Como que no Pues habrá gente que sí Y gente que no Como en todos lados Y en parte Pues todo el mundo Somos un poco racistas Al final Pero siempre tiene Ese punto De que ahí Es como lo peor ¿No? Siempre es marcarles allí Como que ellos son Solo trabajadores Que solo se preocupan Pero o sea De la unidad de España Sí que La unidad de España Sí que es una cosa Que la entienden Los obreros Eso sí que se puede hablar De unidad de España Ellos De Cataluña Lo entienden Eso sí que se puede dar Cataluña Eso se sabe En todas las Todo el juicio Se lo sabe En todo eso sí Pero de Movimiento queer No vamos a hablar En un barrio obrero Porque no lo van a entender Pues ya no hay Movimiento queer Que ya es muy posmo Ya estamos llegando Al Movimiento LGTB Sí, sí Que eso ya no es obrero Y tú no joder Que ya están Antirevolucionarios Y tú sí, sí No hay La clase trabajadora No es homosexual No hay Un homosexual No puede ser clase trabajadora Son solo Viven en el lobby O no puede ser feminista Porque eso es un lobby De gente privilegiada Un chiringuito Y no sé qué Y esa gente no trabaja ¿Y hasta qué punto Eso no es material también? Claro Es que Que te peguen Que claro Que te peguen por ser gay Es una cosa Yo creo que Algo de material Algo de sustancia Y ahí O sea Ahí hay una realidad material ¿No? O sea Que no te contraten Por ser trans Por ejemplo Por ser trans Ahí hay una realidad material O sea Que las trans tengan que trabajar De trabajadores sexuales Porque es el único trabajo En el que entran Hay un 80% Hay algo que es material también Porque no se puede hablar de eso Porque no lo van a entender Porque no va a entender Una persona de un barrio humilde La realidad trans Porque no la va a entender Que hay hasta feministas Que también han cogido elementos Reaccionarios Contra la gente trans Y luego Está también el tema De que muchas veces El obrero no vota Por sus intereses de clase Sino por los intereses Que les da la gana Es decir A lo mejor cobra mil euros Pero lo que más le importa Es la unidad de España Claro, claro, claro Es que eso siempre ha existido Y siempre ha existido Es que a lo mejor El obrero te dice A mí me dejo a ganar mil euros Porque a mí Lo que me importa Es que el catalán no se vaya Y si Cataluña se va Le manden los tanques Pues vale Pues ya está O los toros O lo que sea Claro Es que Y luego ya la afiliación Del obrero Jolín Si esta gente sabe Que desde los años 50 Los partidos obreristas Han ido cada vez a menos ¿No? Los países partidos comunistas Se fueron a pique Y además La afiliación obrera Desde Desde Lo que se tiene registro Que me empieza a preguntar El CIS a la actualidad Ahora mismo ya solamente Un 20% de la población Se categoriza como obrera Antes se categorizaba El 50% de la población española Esta gente tiene idealizado Cada vez tienen idealizado Todo lo que es El obrero Y su mundo Y lo que lo rodea Y lo que la gente se identifica Como si la sociedad No hubiera cambiado Claro Y yo creo que es muy importante Y yo creo que con esto Podemos ir acabando Que al final La izquierda ¿Qué es? ¿No? Porque estamos debatiendo Un poquito eso De la izquierda racionaria Los elementos de la izquierda Al final la izquierda Como decías Álvaro Se equivoque o no De lo que se trata Es de avanzar Resolviendo injusticias Luchando por O abogando por Una consecución De derechos civiles Libertades democráticas Mejora de la calidad de vida Igualdad social Exactamente A través de la igualdad social Entonces la izquierda Tiene que estar ahí En mi opinión por lo menos Donde haya una injusticia Es decir La izquierda Tiene que ser antirracista Tiene que ser feminista Tiene que ser Es decir Podemos debatir La manera de hacerlo Pero tiene que abogar Por esta serie de igualdades Claro Decir que Como es de manos popular Voy a volver fascista En este tema Porque a lo mejor A la gente no le interesa Vuelvo a reaccionar Y con el resto Soy muy de izquierdas Eso Pues chico Que no tengo muy claro Que eso podamos hacer Es claro Igual que también Se puede entender Que adaptes tu discurso Que adaptes ciertas cuestiones Hasta cierto punto Hay cosas que se entienden A nivel estratégico A nivel comunicativo Lo que tú quieras Pero una izquierda No puede decir No, la mejora De los derechos laborales Solamente para la gente de aquí Y luego los demás Eso que izquierda es O solamente si cumples Como decía Álvaro Con ciertos estándares Familiares O sociales O tal Porque si eres soltero Entonces no No tienes derecho A tantas cosas Como si tienes familia O lo que sea A mí yo sí que Creo que al final A los que de verdad Les importa la cultura O estas cuestiones No materiales Por así decirlo Es a ellos O sea A los que de verdad Les afecta Y les toca Y lo sienten Como algo Muy importante Y muy crucial En la vida Es a ellos O sea La realidad De alguna persona Está activa La posmodernidad En realidad Es un poco más Libre En el sentido De que Puede haber Varias formas De vida Pero los que quieren Implantar una única Son ellos O sea No veo yo En una Las críticas A la posmodernidad Es porque ellos Quieren recuperar algo Solo ese modelo Es el único válido Es solo una forma De ser español Y de estar en el mundo Y de eso La familia Y casarte Y ya está Y a lo mejor Si no te casas No tienes tampoco O sea Por supuesto Si eres inmigrante No tienes derecho a nada Pero si a lo mejor No te casas Tampoco te va a ayudar Esta gente La realidad material Pasa un segundo Claro Lo primero es Tener hijos Sí bueno Si además Esto es lo de siempre La ultraderecha También Incluso a veces Está con la idea material Y los hechos Una guerra cultural En la que solo importa Imponer su modo de vida Pues bueno Yo creo que ha sido Un debate Muy interesante Particularmente largo Pero yo creo que Es que la verdad Es que se va a quedar Bastante como ha estado Sí Y ya una vez Pasado esto Podemos pasar ya A la sección de actualidad Y antes de pasar A la siguiente sección Me gustaría Recordar a los oyentes Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Con el nombre De Al Descubierto Y además Seguir apoyando A este proyecto Que nos cuesta Pues bueno Muchas horas de esfuerzo Y de trabajo Haciendo suscriptores En nuestra página web www.aldescubierto.org Tan solo Desde un euro Podéis haceros suscriptores En las que encontraréis Diversas modalidades Con distintas ventajas Para permitirnos Mantener nuestra labor Para seguir informando Sobre las actividades De la extrema derecha Y ya pasamos A la sección de actualidad Donde comentaremos Las noticias más relevantes De este último mes Sobre la realidad Ultraderechista Pero antes de empezar Queríamos comentar Nuestra reciente aparición En equipo de investigación Desde Al Descubierto La verdad es que Tuvimos la oportunidad De salir en el programa Realizamos Una grabación Bastante larga De unas tres horas En las que Realizamos un taller Sobre cómo identificar Discurso ultraderechistas Y que se cerró Con una entrevista Hablando sobre los rasgos De la extrema derecha De la que quedamos Bastante contentos Pero la realidad Es que bueno Digamos que Luego con el programa Quedamos bastante decepcionados Sí Para quien no lo sepa Es un episodio Del programa Equipo de investigación Que se llama Los cachorros ultra De la sexta Donde se pretendía Pues un poco Destapar ¿No? Las nuevas organizaciones Neofascistas Que estaban copando El panorama Español Empezando un poco Pues por las asociaciones Bueno Las autodenominadas Asociaciones de bebecinos Que en realidad eran grupos Neofascistas Y luego pues Bastión frontal Sí Bastión frontal Juventudes canillejas Mascarrías rojigualdas Y toda esta gente Y la verdad es que bueno Lo cierto es que Voy a empezar con lo positivo Quedamos muy contentos Con la grabación La experiencia fue positiva Además Accedieron a todas las condiciones Que les comentamos En un principio Hombre claro El comienzo del programa Fue Bueno Fue Bueno Por lo menos en mi opinión Estaba bien enfocado ¿No? De cómo se Se reflejaba la realidad Detrás de todas estas Asociaciones Supuestas Asociaciones vecinales Y su Realidad Vinculadas a A los grupos neonazis Se salió Como se infiltraba ¿No? En la manifestación Esta famosa de Chueca La primera sorpresita Vino con Isabel Peralta ¿No? Porque claro Fue El spot del programa Era Es fascista Es tal Vamos a hablar con ella Claro A nosotros nos prometieron Que fue una condición Para que otros participaran En el programa Literalmente Que no se le iba a poner Un micro A un líder nazi Y exactamente Preguntamos Por Isabel Peralta Y nos dijeron No, no Si aparece de casualidad Y le ponemos el micro Puede ser Pero una entrevista No, no, no Eso no va a pasar Ofendidos con la duda Claro Efectivamente No Ya con la promo Bueno, yo he entrado Directamente a analizar El programa Pero sí que es verdad Que bueno Ya directamente con la promo Nosotros queríamos esperar Antes de anunciarlo A saber cuando lo iban a emitir Porque claro Igual lo anunciamos Que lo hemos grabado Y hasta dentro de un mes o dos No sale Pero claro Cuando vimos que la promo Salía Isabel Peralta ¿No? Una de las cabecillas De Bastión Frontal Ya fue famosa en su momento Por el homenaje A la División Azul En el cementerio de la Almudena En febrero Con un discurso muy antisemita Claro Dices Se supone Que no Que esto no iba a ser así Nos mostramos radicalmente En contra De darle espacios De debate Ya no a personas De extrema derecha Sino ya directamente A personas neonazis ¿No? Como es el caso De la chica esta Pero es que además Bueno Hubieron otra serie De condiciones Que tampoco se cumplieron ¿No? Pero bueno Queríamos aprovechar Este podcast Para comentarlo Sí Desde luego Nuestra participación En el programa Al final Fue la nada Prácticamente Porque claro Les montamos un taller Que dices Hombre No vas a sacarlo todo Ni mucho menos Ni tal Pero al menos Que sea comprensible Porque al final Quedó una exposición De unos 40 segundos Sin contexto En las que además Fue muy curioso Que no aparecía Ni nuestros nombres Ni nuestra afiliación Creo que éramos Los únicos De todo el programa En el que no aparecían Quienes eran ¿Sabes? Era ellos Se investigan A extrema derecha ¿Quiénes son ellos? Efectivamente ¿Sabes? Una cosa que luego Sí nos pidieron perdón Y lo editaron En la parte Que luego puedes ver Grabada Pero vamos Sí La verdad es que En mi opinión Una oportunidad perdida ¿No? Que a mí es lo que más me duele Más allá de De que nos hayan mentido ¿No? O que al final Nos hiciera lo que nos prometieron Más allá de eso No es la oportunidad perdida De hacer un programa En condiciones Sobre esta temática Por lo que fuera ¿No? Falta de tiempo Falta de organización Tampoco quiero aquí Estar acusando a nadie De nada Pero la verdad es que Se podía haber hecho Mucho mejor Nos podían haber dicho La verdad desde el principio O por lo menos Habernos avisado De alguna manera De oye Al final esto va a ser así Y por lo menos Tener la oportunidad De decidir Si queríamos aparecer o no Con esas condiciones ¿No? Como mínimo eso Pero bueno Por lo menos hay Hay que dar nuestra intervención A lo mejor con el tiempo Desarrollamos ese taller O esa entrevista En otro medio O mediante otras Otras plataformas Pero bueno Queríamos dejar patente Nuestra postura Y que no estamos a favor Por supuesto De que se le den espacios A personas Por si no había quedado Lo suficientemente claro Y de que es un craso error Este tipo de De cuestiones Sí En definitiva Es eso Estoy de acuerdo Todo lo que has dicho Y bueno Y si alguien vio Nuestra parte Pues bueno Nos puede mandar algo Y si ya entendió ya Fantástico Porque claro A mí un nazi me dijo Es que lo que dices Ahí eres o tontería Y claro Yo respondí Hombre te diría Que el que no entendió nada Es tú Pero claro En esos 40 segundos Es fácil que no entiendas Es fácil que no entiendan nada Yo tampoco acabo de tener muy claro Entonces Pero bueno O sea no lo entendisteis Ni vosotros A ver Es un poco una caricatura ¿No? Pero digamos que Es que era imposible Resumir en 40 segundos Lo que hicimos Y que se entendiese Es que era un taller Para aprender a identificar Discursos ultraderechistas Hacemos un taller De dos horas Bueno Estás resumiendo En 40 segundos No entiendo Es una cosa que No entendemos Pero bueno Mira Es una experiencia más En otros pusimos Lo mejor de nuestra parte Además Para intentar Desmontar a la extrema derecha No acabo de salir Pues bueno Tampoco queremos culpar Al periodista O los periodistas Que nos atendieron Y sabemos exactamente Lo que pasó ahí Vale Pero bueno También es verdad Que se disculparon luego Pero en fin Una experiencia en conjunto Negativa Por desgracia Y agridulce Agridulce Bueno Pasamos a la actualidad Yo creo que ya pasamos A la actualidad Y como siempre Empezaremos Desde los lugares Más alejados Geográficamente Y en este caso Vamos a empezar Por América Latina Porque ha habido Mucho movimiento Con la extrema derecha En el último mes ¿Verdad Adrián? Sí, han concurrido Una serie de procesos Electorales Podríamos empezar Por Chile Chile lleva Un tiempo Bueno Iniciando Diferentes procesos Para renovar Su constitución Se eligió La asamblea constituyente Hace muy poquito Y después de haberla elegido Con una gran mayoría Tanto de representantes De partidos de izquierdas Como de independientes Bastante por encima Y con la derecha anulada Con la derecha Exacto De participar De la constitución Prácticamente O de imponerse Sí Una gran ruptura Con lo que es La constitución Heredada De Augusto Pinochet Básicamente De la dictadura De Pinochet Pues ahora Tocaban Elecciones generales ¿Verdad? Y hemos tenido Que Antonio Kast El representante El candidato Por el partido republicano Que era un partido Que estaba asumido En la irrelevancia En la irrelevancia electoral Ha pasado La primera vuelta No solamente Ha pasado La primera vuelta Sino que Ha quedado primero En las elecciones Con una estrategia Totalmente trampista La clásica estrategia Que está ejerciendo La extrema derecha En todas partes Con su discurso Irreverente Con el llamado La libertad José Antonio Kast Además Es el protegido De toda la internacional Del odio En la gaceta De Riverosfera El periódico de Vox Hay múltiples Artículos sobre él Atacando a sus rivales Desde hace mucho tiempo Sí Kast Ha sacado El 27,91% De los votos Mientras que El candidato izquierdista El del Frente Amplio Que iba como favorito Hasta hace nada Ha sacado El 25,82% Es decir Le ha ganado En cuestión De dos o tres meses Muy poquito Tiempo Kast Además es una persona Que bueno Sí que es verdad Que como suele suceder Ha moderado un poco Su discurso De cara A la cita A la cita electoral Pero Se le achaca Seguir muy vinculado A nivel discursivo A nivel de propuestas Con la dictadura Claro Con el espinoljetismo Además José Antonio Kast Viene de la tradición De la De la derecha chilena No es un desconocido En el panorama político Y su padre Bueno Tiene vinculaciones Con Con una organización Muy similar A Lopu A Lopu Aquí en España Y bueno Kast Ha hecho declaraciones En favor de Bolsonaro De Trump Es decir Está totalmente alineado Con la nueva derecha radical Y su rápida victoria Bueno Ha desconcertado bastante A Bueno A analistas A expertos A periodistas Porque claro Ha recogido Muy buena parte Del descontento Que había Y le ha quitado Una gran cantidad De votos A la derecha tradicional Chilena Piñera Sí es Bueno Indudablemente Chile es un pueblo Marcadamente conservador Si han sido Los últimos años Y por eso Quizás esta victoria No sea tan rara Aunque es un poco Extraño El ciclo de ruptura Con Piñera Y inmediatamente después Que este hombre Vuelva a ganar Tras el Refuerzo De izquierdos independientes Pero bueno Estaremos muy atentos A lo que pasa Y la sorpresa No era también Solamente de Chile También De Argentina 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 ha celebrado También elecciones generales Y si bien aquí Bueno Argentina Ha estado tradicionalmente Dividida en dos bloques Como ha pasado Con muchos países Estados Unidos España Y demás Pero en dos ejes Un poco alejados De la izquierda Y de la derecha clásica Ahí están Los movimientos peronistas O antiperonistas De la tradición De Perón Y de su familia Y luego de De Kirchner Y pues Luego toda la bancada Que ha heredado Mauricio Macri Y demás Sí que es verdad Que unos han estado Más alineados Con la derecha En el caso de Macri Y otros más Con la izquierda Dentro del peronismo Pero bueno Han tenido ahí elementos Un poco también particulares Tampoco voy a entrar aquí A analizar ahora Todo eso Pero bueno Un poco para ponernos En contexto Aquí la sorpresa Ha sido La libertad avanza Una coalición De partidos Entre de centro derecha Y alguno de extrema derecha Encabezada por el ultraliberal Javier Milley Que bueno Es un polémico Personaje De televisión Como puede ser Eric Zemmour En Francia Como Eric Zemmour Como Trump Como toda esta jornada De líderes Sí además Un tanto excéntrico El pelo raro Que es una señal Está siendo muy benevolente Bueno Una de sus muchas Declaraciones polémicas Bueno Él ha cogido La línea discursiva De la extrema derecha Nórdica De la Europa nórdica Y del libertarianismo Que está ahora tan de moda Tanto en América del Sur Como en Estados Unidos Contra los impuestos A favor de la libertad Además Atacando también A la derecha tradicional ¿No? Pero por otro lado Con declaraciones muy polémicas Bueno Llego a decir Que él no se peinaba Porque era Porque era La mano invisible La que le peinaba ¿No? En una Alegoría A la mano invisible Del mercado Que él tanto defiende Y demás Ha estado muy aupado Por influencers De extrema derecha De América Latina Como Agustín Laje El autor De El libro negro De De la izquierda Y bueno Se declara también Admirador de Bolsonaro De Trump Muy alineado Con Santiago Abascal Sí que es verdad Que Y que quiere destruir A toda la izquierda Efectivamente Luego él se considera De centro ¿No? De cómo le llamas Pero su único objetivo Es ir con Bolsonaro Y con Trump Y acabar con cualquier cosa Que esté socialismo O más allá ¿No? Socialdemocracia O más allá Efectivamente Es una de sus De sus De sus objetivos ¿No? Sí que es verdad Que no ha adoptado El clásico discurso Ultraconservador Que te esperarías De la zona geográfica Y aunque no ha asumido Este discurso Ultraconservador Sí que por ejemplo Se ha mostrado A favor de la vida ¿No? Y en contra del aborto Pero por otro lado Sí que se ha mostrado A favor por ejemplo De la regulación De las drogas O del matrimonio homosexual ¿No? Un poco pues Para no romper Esa coherencia Que se supone Que debería tener Un ultraliberal Pero por otro lado Bueno Ha adoptado Todos los elementos De la extrema derecha Radical Está en la órbita De la internacional Ultraderechista Muy cercano A la gaceta De la iberosfera De Vox Y en ese sentido Cumple Con todos Los costópicos Pero bueno No ha conseguido Romper con el bipartidismo En este sentido Ha sacado Cinco escaños ¿Vale? Ha sido tercera fuerza En Buenos Aires Eso es verdad Y se ha convertido En una de las fuerzas Parlamentarias Más potentes Teniendo en cuenta El fuerte bipartidismo Del país Pero Sí que puede ser Que se convierta En partido bisagra Que tengan que depender De él Para aprobar Ciertas Ciertas cuestiones Y también Otro detalle Reseñable Es que el peronismo Ha aguantado mejor De lo que se esperaba Porque en las elecciones Anteriores Parecía que iba a haber Una debacle Fruto de Como el coronavirus Ha golpeado De fuerte argentina Pero al final No les ha ido tan mal Como podría haber sido Ha sido una derrota Pero No ha estado tan lejos De mantener La mayoría absoluta Que era el objetivo De la coalición Oficialista Curiosamente También se ha sumado Un poquito A la ola antivacunas A las conspiraciones También las ha dotado Así un poquito Aunque también Es verdad Que no lo ha tocado Tanto como Podían ser Otros líderes Como Bolsonaro Pero tiene bastante cerquita Por cierto Pero bueno Habrá que ver Cómo se desarrolla Este movimiento Ha crecido Muy poco En poco tiempo También Pero bueno Sí Pero luego Javier Milei Se veía Porque era una Estrella Estaba todo el rato Saliendo Vídeos Estaba muy claro Bueno Ya hemos hablado Un poco América Latina Ahora nos vamos A venir a Europa Porque hay mucho Que comentar Vale Para empezar Vamos a hablar De algo que sale Siempre En nuestra En nuestra actualidad Polonia ¿No? ¿Qué ha pasado Esta vez en Polonia Relacionada con La ultraderecha? Pues bueno Esta vez Lo que ha pasado Es La muerte De una mujer A la que se negó Un aborto Vale Polonia Tiene una de las leyes Del aborto Más restrictivas De Europa Desde siempre Vale Pero La llegada De la coalición Ultraconservadora ¿No? De ley y justicia Lo que hizo fue Reducir aún más Este derecho Ley y justicia Contra las mujeres Desde el principio La reforma De la ley Lo que impedía Era el aborto Por malformación Fetal Vale Es muy importante Este supuesto Ya que Eran prácticamente El 90% De los supuestos Por los que se permitía El aborto Una vez lo quitaron Ya solamente Se podía Abortar Por el peligro Para la vida De la madre El incesto O la violación Que eran Muy pocos casos Muy muy pocos Claro Entonces Cuando la mujer Fue al hospital Exactamente El hospital En Cisna Embarazada De 22 semanas Con muchos problemas Le diagnosticaron Que el feto Estaba perdiendo El líquido amiótico ¿Qué pasó? Vale Lo normal ahí Es que los médicos Hubieran intervenido Pero claro La ley Es muy restrictiva Y cualquier cosa Puede ser considerado Un aborto Con penas Bastante punitivas Entonces ¿Qué hicieron los médicos? Aguantar todo lo posible Esperar A que el bebé muriese De manera natural Entonces Esperaron A que el bebé Muriese de manera natural El bebé falleció Y entonces Ya actuaron Para limpiar La cavidad fetal ¿Qué pasó? Que la mujer murió De una infección Tras eso Actuaron Pero ya era muy tarde Entonces Luego está defendiendo La abogada La familia Y bueno Se han convocado Múltiples protestas En Polonia Por la aplicación De la ley Que ha obligado A que los médicos Se quedaran de brazos cruzados Mientras esta mujer Murió de una infección Básicamente Bueno Ahí están volviendo Al pasado ideal Exacto Que tanta gente Está pidiendo Lo de Polonia Y el aborto Es ridículo Se arrozan los ridículos Mira que han habido Protestas Yo recuerdo La famosa De los paraguas negros Hace unos años Que obligó a paralizar Varias reformas legislativas Pero es que Incluso con la gran pérdida De popularidad Que está teniendo Ley de justicia Estos últimos meses Siguen aprobando leyes Que es que Ni siquiera llego a entender Muy bien Que les reporta O sea No entiende muy bien Claro El tema es que no les reporta nada ¿No? El objetivo es volver A otros tiempos Imponer tus valores culturales De otra época Y basados en tu fervor religioso Que es lo que En el caso de Polonia Lo que vertebra el país Y la visión de Jaroslaw Kaczynski De la realidad polaca ¿No? La visión mesiánica de Polonia Pero bueno Como siempre Seguiremos atentos A lo que pasa en Polonia Porque seguro Que el mes que viene Volvemos a sacar Sí, sí Todos los podcasts Pasa algo Y nos reímos Pero en verdad Es un poco triste Lo que tiene que aguantar allí Claro Es triste ver Lo que pasa Cuando gobierna La extrema derecha ¿No? Y bueno Y de Polonia Nos vamos a ir a Francia Porque ha pasado Algo muy curioso Que prácticamente Es de historia De ciencia ficción Hablamos de Un plan de golpe de estado Para atrapar O asesinar a Macron Hacerse con el control De la asamblea francesa Dirigido por un líder Conspiracionista Y negacionista ¿No? Y que tenía La participación De 300 personas Pero es que esto No era un plan loco En la cabeza de alguien O un discurso de YouTube ¿Vale? Hablamos De que era Una red Tejida a través De Damien Reillet Un líder Conspiracionista Como he dicho Contra la COVID El 5G Y todas estas cosas ¿No? Popular allí en Italia Cuyo padre Ya perteneció A la democracia cristiana Que además Era un férre defensor O sea Un férre opositor Al aborto ¿No? Su hijo Ha sido más conservador Que el padre ¿No? Solamente que No ha optado Por rabia democrática Y planeaba Intentar derrocar A la república Y el problema Es que cuando La policía Empezó a investigar Porque Le estaban investigando Por otro crimen Empezaron a ver Cosas realizadas Con la operación azul Y claro De repente Se dieron cuenta De un plan Que involucraba A 300 personas Entre ellos Policías Militares Gendarmes Franceses Para Pues eso Para atacar la asamblea Estaban ya divididos En secciones Con dos capitanes Al mando Cada sección Con Un soldado A la cabeza Etcétera Estaban fabricando Armas caseras O sea Nada de Algo imaginado Un plan real Para actuar Que por suerte Bueno Ha sido frustrado Hombre Viendo lo del asalto Al Capitolio Por parte de seguidores De Trump Pues dirían Para que no vamos A quedar Atrás Y viendo también Como los 200 o 300 Neofascistas Que intentaron resaltar El Bundestag También hace unos meses Pues tampoco me extraña Es decir Si esta gente Lo que quiere es destruir La democracia Es normal que surjan planes Cada poco tiempo Es que es verdad Aquí en España También pasó Que descubrieron Bueno Unos chalados De un grupo Neonazi Que se pillaron Un chalet Y gracias al tráfico De drogas Intentaron financiar Una guerra racial Que dices Por no hablar Los innumerables Atentados ultraderechistas Que han surgido En los últimos años Es decir Es que No me extraña nada Pero es factible Que empiecen a pasar Más cosas así Claro O sea Que se van No sé si se va Iba a decir Se va a poner de moda Pero Claro Que hay una tendencia A este tipo de Es que no sé Ni cómo catalogarlo Pero estos grupos Ahí Claro Es que estos grupos Que además Tienen una visión De que el mundo Hay una gran élite Que los está destruyendo Y que tal Claro Pero en algún momento Además estos grupos Que están a favor de la violencia En algún momento Lo usarán Claro Además está la extrema derecha Loca Con la violencia antifascista No es que de la violencia antifascista No decís nada De la violencia de la extrema izquierda No decís nada Dice Pero ¿Dónde está la violencia De los antifascistas? Que tiran un contenedor Cuando se están manifestando O una piedra O una tienda Los cuatro chalados de turno Porque ¿Dónde está La violencia antifascista? Yo solo veo Que le pegan palizas a homosexuales Que le tiran Un cóter molotov A la sede de Podemos Que intentan un golpe de estado aquí Uno se que allá Claro Si cuando mencionas eso Dices que eso es mentira Que son invenciones De los medios Comprados por una élite progresista Ahora si tienes una película Montada en la cabeza Que tú solo te crees Que por supuesto Esto es lo que ha pasado aquí Que todo esto Lo montaje contra Jimmy Rowland Que es una conspiración De las élites Para que la gente Se vacune Claro Dices Si cada cosa que va a pasar Que te viene bien Es realidad Y lo que te viene mal Es una conspiración Ahí ya tienes Ya tienes todo el relato hecho Evidentemente Bueno Sobre este tema En el descubierto Hemos hecho muchas entrevistas ¿No? Pues con Ciudadanos de Uniforme Carles Tamayo David Saavedra Gente que entiende Mejor el funcionamiento De estos movimientos Y posibilidad real De un golpe de estado O algo así En España No hay en realidad No hay No hay fuerza suficiente Ni apoyo suficiente Como para que eso Pueda llegar a pasar Pero Intentonas Atentados Altercados violentos Eso sí que es posible Que pueda llegar a suceder Hombre pero O sea Sí que tienen fuerza Porque tienen Eso que se hace llamar Los cuerpos y fuerzas De seguridad del estado Sí Pero para empezar Mira Punto Punto número uno El ejército En España Hace ya tiempo Que es profesional Aunque muchos mandos Sigan siendo antiguos Hace mucho tiempo Que es profesional Y La mayor parte De la tropa No diría que sí A un golpe de estado Aunque algunos líderes Sí De hecho La mayoría de los militares Que buscan ese tipo De cuestiones De manera activa Están retirados ya Eso por un lado Por otro lado El ejército de España No es especialmente Numeroso Ni está especialmente equipado Ni tiene especialmente capacidad Solamente para poder controlar La ciudad de Barcelona Al completo Hace falta Unos 80.000 90.000 100.000 personas El ejército español Actualmente tiene unos 150.000 Es decir Tú puedes hacer Una ocupación En las instituciones Puedes llegar a hacer mucho daño Pero revertiría El orden institucional Para imponer una dictadura Y luego Y luego El tercer punto ¿Para qué? Pero si es que ya están en el poder Es decir Ya Las instituciones Ya Obedecen A cierto estatus quo No les hace falta Si la democracia en España Fue tutelada En parte Por parte del sector militar Entonces Pues bueno Ciertos sectores radicalizados Podrían liarla en algún momento Pues puede ser que sí Como ha pasado en Francia Pero como ha pasado en Francia Pues posiblemente No consigan Ningún Ningún éxito Más allá de Polarizar Crispar Y asustar Que también es un objetivo Más que loable Para esta gente Pero bueno Es un debate muy interesante Para otro Y muy largo Y muy largo Para otro Otro momento Pues bueno Yo creo que después de Francia Podríamos pasar de España Podríamos pasar a España Porque hay mucho que hablar de Vox Sí Para variar Bueno En cuanto a Vox Bueno Han habido muchas noticias Interesantes Yo resaltaría La de que Han perdido Los fondos recaudados Para ayudar a los damnificados Por el Volcán de la Palma Se han perdido Se han perdido ¿Te imaginas que es verdad Que los han perdido? O sea No son ladrones No son Son inútiles Pues bueno El tema es que en octubre Montaron El festival Este político Erótico Festivo De Viva Viva 21 Se llamaba ¿Verdad? Este festival Políticamente en vivo ¿No? Correcto Políticamente incorrecto Políticamente incorrecto Donde fue Estirpe Imperial A vender camisetas Y hacer merchandising Donde fue el rapero nazi GBA No Ni de izquierdas Ni de derechas Rapero que canta Que luchara hasta el final Como en Berlín Sí Que luchara hasta el final Como en Berlín Bueno Donde además Por videoconferencia Participaron todos los líderes De extrema derecha europeos Pues en este festival Bueno Montaron una coleta Para recaudar dinero Para ayudar A la gente Afectada por La erupción del volcán De La Palma Muy loable Pero Se recaudó ese dinero En principio Estos fondos Estaban custodiados Por Jaime Cano Manuel Coordinador de Vox Canarias E íntimo amigo De Abascal Pero los fondos No llegaron A su destino Y los afiliados Y militantes Ya empezaron a reclamar Que bueno Que había pasado Con ese dinero Y de por sí La situación En Vox Las Palmas Ya era complicada De hecho En Tenerife Había una gestora Nombrada por la dirección Del partido Y demás Pues bueno Con el tiempo A los días Resulta que De repente Por discrepancias Internas O por No sé qué cuestiones Toda la gestora De Tenerife Dimitió Y los principales Responsables Han sido cesados Del cargo Y bueno Pues existe La loca teoría De que quizá Ambas cuestiones Están relacionadas Tiene bastante sentido Tiene bastante sentido Tiene bastante sentido La cuestión es que Bueno Llevan ya tiempo Denunciando No solamente Desde Vox Las Palmas Sino desde otras regiones El autoritarismo interno De la formación Como el secretario general Javier Ortega Smith Que lo quiere controlar todo Sobre todo Las cuentas Bueno Son cuestiones Que han manifestado Los afiliados Que las denuncias Interna No llegan A ningún sitio Y bueno Pues que hay cierta Imposición Y autoritarismo En la organización Del partido Y de repente Sorpresón Sorpresón Y ahora resulta Que los fondos Pues han desaparecido Y no se sabe nada De ellos Hay varias fotos Del evento Viva 21 Con la urna Bueno Con la caja Donde estaban Los fondos recaudados Y demás Pero no han llegado Y bueno Eso ha sido Un escándalo Que bueno Están intentando Todavía resolver Que por algún motivo Que nadie entiende No ha trascendido A lo grande en medios Pero bueno La gestora de Vaya Sorpresón también La gestora de Tenerife Bueno Ha sido Ha sido cesada Y también Pues el Jaime Cano Manuel Este También ha sido cesado Y están en proceso De pues renovar Toda la organización De allí Claro Pues este conflicto Unido a los que ya Tenían allí Pues ha sido Un total revulsivo Y nos ha parecido Interesante destacarlo Porque en fin Es decir Muy fuerte ¿No? Es increíble Que bueno No tengan acceso Prácticamente al dinero De ninguna institución Y ya está desapareciendo Dinero ¿No? Bueno Montaron el partido Para eso también Sí Es lo que han denunciado Varios concejales ¿No? Y varios diputados Que han salido Que es una máquina De ganar dinero El partido Sí De hecho Ha tenido hasta Tres escisiones El partido Por estos Y otros Motivos Entonces bueno Parecía interesante Resaltarlo ¿No? Como Los que se autoproclaman Buenos gestores Es que no sé Qué es peor Así que Lo hayan robado Que lo hayan perdido Sí La verdad es que Y bueno Seguimos con Vox Vamos a hablar De una excandidata De Vox Que se ha hecho Bastante famosa Ha salido Las televisiones Y tal Ya que la mujer Pues bueno Según sus primas palabras Denunció la agresión De cuatro menas Magrebíes ¿No? Que a las cuatro De la mañana La atacaron La atacaron En la calle ¿No? Al grito De fascista ¿No? Le insultaron Y luego le dijeron De te vamos a romper Esa cara guapa Que tienes Bueno Claro Este hecho Fue muy mediático Salió Creo que En Telecinco En Antena 3 Por supuesto En todos los canales De la derecha Mediática No un artículo En el que hay diario De por qué esconden Que son menas 3TV Etcétera Y bueno Se empezó a investigar ¿No? La mujer ha sido Todo el rato Muy pesada ¿No? Porque claro Enseguida Pues bueno Las condenas Por el ataque De una manada A una mujer Y ya no No, no, no Esto tiene nada que ver Con la violencia de género Esto es un tema De lo que son Magrebíes Que vienen aquí A violarnos Y a robarnos a todos ¿No? Y dices Bueno A lo mejor es una cuestión de género No, no, no Es una cuestión De etnia ¿No? La mujer muy pesada Con el tema Cuando la policía autonómica Del País Vasco Se ha puesto a investigar ¿No? Porque veían que la mujer Estaba además Acentrada en la cuestión étnica Lo que les pareció Muy llamativo En las cámaras De la zona No hay nada No hay nada Identificable Con cuatro menas Magrebíes Que pudieran Haber hecho esto Entonces claro Ahora lo que han hecho Ha sido denunciarla Ella por simulación De delito Denuncias falsas Vaya La auténtica Denuncia falsa ¿No? Que estamos viendo Que por supuesto Viene de un cargo De Vox Que bueno La mujer Estuvo en listas Electorales de Vox Por Álava Si no me equivoco ¿Sabes? O sea Estamos ante La auténtica Denuncia falsa Pero también hay que valorar Claro El peligro De estos inmigrantes Que te pegan Incluso sin estar Telequinéticos Sí, sí Son muy peligrosos Hay gente muy peligrosa Te puede pegar Incluso sin aparecer Por la zona Además Le viene identificado ¿No? Fascista Sí, sí, sí Y tú como lo sabes No, quiero decir Es un insulto Que claro A la policía Le llama mucho la atención ¿No? ¿Y por qué le llaman Un fascista? Pues bueno Pues se lo ha inventado Todo para verter odio Y nada Un bulo más de Vox Que por suerte Esta vez La justicia Pues bueno Se lo ha podido parar Y ahora esperamos Y ahora esperamos Que actúen contra ella Claro Es que hasta dónde Hasta dónde puede llegar La mentira mediática De la extrema derecha ¿No? Ya basta con que Hayan periódicos O pseudoperiódicos Porque para mí No son periódicos Que estén Inventándose titulares O tergiversándolos O creando bulos O difundiéndolos Pero ya Pasamos al siguiente nivel Que es Denunciar en falso Situaciones Para utilizarlas políticamente Porque luego Aunque te denuncien Por simulación de delito Que seguramente Esta persona Se pueda sufragar la multa Y ya está Ya ha quedado En el imaginario Pues con unos cuantos menas No sé qué No sé cuántos ¿Vale? Y además El tema de los menas Es que además Yo creo Me meto mucho En falso de extrema derecha ¿No? Para investigar Ver qué dicen Qué tal ¿No? Hoy he visto Unos menas Por mi barrio Otro uno Y tú ¿Pero qué menas? Hay cuatro en España Que en España Creo que hay 3200 menas ¿Qué pasa? Que se reproducen Como los gremlins Estos menas Si en Madrid Son 269 Es decir Tú lo que estás viendo Son chavales Españoles Que sus padres Posiblemente Sean de otra etnia Y tú ya estás diciendo Que son menas Porque está en tu imaginario Ahora todos son menas Pero en estos foros Lo que pasa también Es que son familias Muy desgraciadas Esta gente de extrema derecha Le pasa todo Le ocupan la casa A la abuela Un mena Le asalta A la prima Es gente que Con muy mala suerte Gente con muy mala suerte Lo está pasando muy mal Porque es que No hay casi crímenes Y todo Les pasan a ellos Les asaltan Les roban Les entran en casa Les pasa de todo Es una vida muy desgraciada La verdad Les censuran No es dejan espacios Luego no pueden hablar de nada Claro Porque además Salió que la criminalidad Había descendido en España Y toda la gente de extrema derecha Esto es mentira No puede ser Hay una inseguridad Y dices ¿Pero qué es mentira? Esa inseguridad es falsa No existe Está bien imaginario Pero bueno Creo que habéis hablado de censura Y yo creo que de ahí Nos podemos ir A otra noticia de Vox ¿No? Relacionar con la censura Pero no precisamente a Vox Efectivamente Esta gran historia Comienza Cuando A David Broncano De la resistencia Se le ocurre hacer un chiste Un chiste En el que Se mencionaba Un colegio Y bueno No voy a entrar en una cuestión De chiste Porque es totalmente irrelevante Fuera de toda política Fuera de todo contexto Pero resulta Bueno Era una broma Sobre un colegio Inexistente De un nombre típico Pijo ¿Vale? Y resulta que ese nombre Era similar Al de un accidente Que ocurrió En la puerta de un colegio Unas horas después ¿De acuerdo? Unas horas después De la grabación del programa Esto es muy importante En el que Bueno Pues una Una madre Que iba a aparcar por allí Perdió el control del coche Sin querer Atropelló a una niña De 6 años Y por desgracia La mató Un drama Un problemón Pero ajeno a toda política Pues mira Un trágico accidente Ya está Pues salen Personalities afines A la extrema derecha De Vos Girauta Bueno Esta cátedra De simpáticos personajes Acusando a Broncano De utilizar Esta desgracia Para hacer un chiste Cuando para empezar No tenían nada que ver Los nombres del colegio Había una parte que se parecía Pero que no tenía Absolutamente nada que ver Y encima Cuando el programa Se había grabado Emitido antes De De que sucediera todo esto O sea Era imposible ¿Vale? Y el chiste No tenía nada que ver tampoco O sea Es que Lo podéis ver ¿Vale? La audiencia Lo puede comprobar Perfectamente ¿Vale? Entonces bueno David Broncano Montó una bronca Vaga la redundancia En redes sociales Diciendo que ¿Por qué? ¿Por qué narices Tenía que Vox Utilizar políticamente O gente de extrema derecha Políticamente Un suceso así Para echarle mierda a él Y echarle mierda Al programa No sé qué De ahí la cosa Bueno saltó una polémica Con esto Cuando de repente Desde la cuenta oficial De Movistar Plus Desde donde se mete la resistencia Se disculparon Por el chiste Lamentamos Tal No sé qué Y claro Saltó Facu Díaz El humorista Creador de No te metas en política Que había trabajado Temporalmente En Movistar Plus Diciendo Pero pedí perdón ¿Por qué? O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Aquí está La extrema derecha Quejándose de que le censuramos De que somos la generación De cristal A no sé qué Y ellos con un chiste Que no tiene absolutamente Nada que ver O sea Movistar le pide disculpas O sea ¿Por qué? Y a raíz de ahí Facu Díaz empezó a denunciar Que Vox era Y cito El único partido Que llamaba a las televisiones Para exigir Que se eliminaran contenidos Cada vez que no le gustaban Ya sea por un chiste Por un lo que sea Y que además Movistar en este caso Era la única O de las únicas cadenas Que accedían Y de ahí viene la frase de Los chistes sobre Vox Mueren en los despachos Y que mucha gente Había sido despedida Del programa Por eso Entre ellos Él Y que si no había dicho nada Hasta entonces Es porque todavía Hay mucha gente ahí Amiga suya O compañero o lo que sea Trabajando O colaboradores Y no les quería perjudicar Porque se podía ver en el paro ¿No? Es como pasa mucha gente Con estos medios Que te callas la boca Porque si no Ya no tengo un trato en nadie Y te mueres de hambre ¿Vale? Y a raíz de ahí Pues salió también Pop Pop Que dice que lo despidieron Por eso Que dice que lo despidieron También por eso Por hacer chistes Por incomodar ¿No? Con sus chistes Se quejó el mundo today Y bueno Empezaron a salir Varias personalidades Quejándose De que De que había gente Pues que gestionaba La resistencia Bueno Perdón Movistar Plus Que se plegaba Ante los intereses De la extrema derecha Que decía Hay tanta censura Tanta historia Y al final Son ellos Los que están Los que están censurando Y luego Poco después Se anunció Que el leitmotiv Iba El programa de Andrés Buenafuente Iba a desaparecer Y bueno Ahí ya se montó Vamos La polémica De bueno Aquí que está pasando Como puede ser Que un partido Como Vox Pueda tener Esa influencia Y ese alcance En un medio De comunicación Que tú dirías Sorpresa ¿No? Tiene tres cosas buenas La noticia La crítica Que hacen ellos Siempre a la generación De Cristal Que al final Son ellos En realidad Son ellos Los que están Siempre lloriqueando Y que no se puede Hacer bromas Sobre ellos Y demás La segunda parte Lo de la Censura Que también es Como que No pueden hablar Se les impide Pero al final Son ellos Los que impiden Y las élites O sea Que hay más de élite O sea Esta crítica Que hacen siempre A las élites Y que tal Y que Que hay más de élite Que poder controlar Los medios En despachos oscuros Que no se sabe Más élite Que eso O sea Que haya gente Que no sabemos Quién es Hablando O Gestionando Lo que va a salir En una cadena privada Que en realidad Podría hacer lo que quisiese Pero hay un señor Que les llama Que hay más de élite Que eso O sea Que siempre parece Que son Como una Ellos se dibujan A sí mismos Como Como una parte humilde De la población Perseguida Que no Sus opiniones No son Y son Todo lo que están criticando Son ellos O sea Son ellos Sí, sí Son los auténticos Señoritos De siempre Además Incluso Aquí ya hemos contado Una vez Una vez Jorge Buxade Intentó defender Hablar de las élites Como las antiélites Porque ser élite Es otra cosa Es una cosa positiva Hay que hablar De las antiélites Y la gente decía ¿Pero qué estás diciendo? Esto no se puede vender Claro En tu discurso populista Tú eres la élite Y lo sabes Y tú te llevas bien Con las élites ¿Vale? Solamente que no con todas Pero tú eres de ellos Tú has nacido rico Y millonario Y tú la mitad De tu partido ¿Vale? Y claro En algún momento Tendrás que darle un girito Porque las élites Sois vosotros Efectivamente Y además No es la primera vez Que pasa Es decir Aquí se supone Que los medios Son todos progres Y Jesús Cintura se va a la calle En fin Es decir O qué diario Tiene tertulianos En todos los programas Absolutamente Todos los programas De tertulias Y dices Bueno Aquí El discurso progresista De ciertos medios De comunicación Es un poco Conmético Es una manera De hablarle A cierto público Para que vea tus programas O para que vea tu contenido Pero aquí Pues bueno Hay ciertas influencias Que se siguen manteniendo Y hay que decirlo Y no hay ningún problema Con decirlo Solamente que esto Yo creo que además Me da un paso más allá Voy a ver directamente Líderes de partidos O personalidades afines A partidos Diciendo Oye Yo esto no quiero que salga Y retirándolo O provocando unas disculpas Cuando Cuando era un bulo Cuando era mentira O sea Es que no tiene Ningún sentido Ningún sentido Y era lo que denunciaba Facu Díaz Y lo que han denunciado Estos artistas Que por cierto Desde aquí Todo nuestro apoyo Por supuesto Y bueno Una gran noticia Que comentar De cómo funciona La extrema derecha En España Es una noticia Muy grave Y bueno Ya para acabar Creo que vamos a hablar Del caso Bastante curioso Nos vamos ya Un poco de Vox Y hablamos del PP Que Pablo Casado Pues el pobre El otro día Fue a misa Por el 20N Y acabó En una misa Franco Claro El caso ha sido Que bueno Pablo Casado Visitó una iglesia Con su familia Y tuvo tan mala suerte De acabar en la iglesia De Granada Que en ese momento Estaba celebrando Una misa En honor a Franco Y a Primo de Rivera Nada La gente se hizo fotos Con él Y tal Y bueno Nada más Entrabas en la iglesia Pues podías ver La corona de Laurel La cruz de Borgoña La cruz franquista La bandera Con el águila de San Juan Etcétera ¿No? Pues Y claro Pablo Casado Ha dicho ¿No? Cuando le han pillado Que es que Él No sabía Donde estaba metiéndose Que él había ido A iglesia Porque lo que era Que veía más cerca ¿No? Habían Hay 23.000 iglesias En España 10 hicieron misas a Franco Eso es un 0,005% Si no me equivoco De probabilidades De probabilidades Que bueno Esa la posibilidad De sacarte Una carrera Dos años de carrera En cuatro meses Entonces Pues bueno Oye Efectivamente Es Es vergonzoso ¿No? Es no sé Es bastante vergonzoso Por dos razones Una Yo no me creo Que haya ido allí Sin creer Ni tú ni nadie En Europa Tampoco se lo han creído No se lo cree nadie ¿Vale? Pero es que Si de verdad Se ha metido ahí Sin querer Uno ¿En qué estabas pensando? ¿Qué clase de droga Te habías tomado? ¿En qué estabas mirando Para no darte cuenta? Y dos Si de verdad Se ha metido ahí Sin querer Che Haz una declaración pública Diciendo Mira Yo estoy en contra Del franquismo En contra de Franco Tiene la casualidad De que me metí ahí Y lo siento mucho Pero es que ni eso Ha intentado Pues no Hizo unas declaraciones A Neutral Y a cuatro periódicos Y se ha olvidado Se ha olvidado O sea, aquí Pablo Iglesias Sin querer Se cuela en una conferencia Sobre Stalin Y lo están comentando Vamos Hasta la saciedad Y aquí se mete este señor En una misa a Franco Y dices Pero hombre ¿Qué es que esto? Tú imagínate Ángela Merkel Metiéndose en una misa En honor a Adolf Hitler Pero las comparaciones Con los otros países europeos A mí me parece Que no son válidas También leí O sea Es que no es El fascismo aquí O Franco aquí Es otra cosa No es O sea, en el sentido De que Aquí ganaron Ganaron, claro O sea, ganaron Y se retiraron O sea Transicionaron Lo dejaron todo Atado y bien atado No hay O sea Es imposible pensar Compararse con cualquier País europeo Que sí que derrotó Al fascismo Este es un país Que Que su propia Constitución No como constitución De leyes Sino como constitución De país Se construye Alrededor de eso Entonces Bueno Pues bueno Va a la misa de Franco Pues a la misa de Franco Qué marido Yo lo peor de todo Es que Sí que me llego a creer Que fue Que fue por error O sea Yo Yo es que ya No es que sean ni fácil Es que son gente Muy corta O sea O sea Nadie se da cuenta Es 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 que es el Es el líder De la principal fuerza De la oposición Tiene un ejército De asesores Claro Y es gente que le dice A dónde ir Y a dónde no ir Claro Y aparte de eso Que Pablo Casado Viene del a la dura Del PP Es que no es una persona De una tradición Más moderada No es una persona De la la dura Del anarismo Como poco Vale Y eso es lo que puede decir Entonces claro Que vaya a una misa de Franco Pues le cuela Y de guerra Es decir No está más a la derecha Porque realmente No le interesa Porque ya sabéis Cómo se puso Cuando tomó el poder Y fue vamos Que estaba dándole cargos De ministros A los de Vox Y tal Entonces E incluso se comenta Si a lo mejor Ha sido un Ha sido hecho queriendo Un guiñito Un guiñito A los sectores de Vox Sí Porque esa foto Ahí con el niño Es que es todo muy raro También es verdad Pero bueno Eso ya Entra en el terreno De la especulación Que no se muestra Como España en 2006 Pues bueno Hasta aquí La sección de actualidad Y ahora yo creo Que vamos a pasar Ya a una sección Más distendida Más graciosa Ya para acabar el programa Vamos a pasar Al ultra del mes Adrián Pues sí El ultra del mes Como ya la audiencia Un poco más experimentada Ya sabe Bueno Es una sección Donde traemos Una declaración Polémica O excéntrica De alguna persona Relacionada con la derecha O la extrema derecha Que se caracteriza Precisamente Por reflejar Estas ideas Y lo Y lo bueno Caricaturites Que puede llegar a ser ¿Verdad? Hoy además Ha sido bastante fácil Esta edición Ha sido bastante fácil La elección Porque ha sido Una declaración Bastante conocida Bastante difundida Que ha sido Por parte de Israel Díaz López Portavoz De Vox De Móstoles Que durante Una sesión Del pleno Ante Bueno Algunos ataques Que le han dado Algunos rivales políticos Sobre el antifeminismo De Vox Pues se había intentado Defenderse Con La siguiente Declaración Nosotros no odiamos A las mujeres Nuestro partido Hay muchísimas mujeres Y de gran valía Casi tanto Como la de los hombres Miren Pues eso No sé muy bien ¿Qué opináis? ¿Qué añadís? Es que Ha sido magnífico Porque es ¿Cómo quiere decir algo? Para esconder lo que piensa de verdad ¿No? Pero como el subconsciente Traiciona ¿No? Que en Vox Hay mujeres maravillosas Y que algunas Incluso son tan válidas Como algún hombre Casi ¿Sabes? Es decir Porque claro Una mujer no va a ser tan válida Como un hombre Yo no soy machista Yo ayudo en casa Exacto Yo me quedo con el niño De vez en cuando Es un poco Es que es del mundo Tudey O sea Es gente Es gente que supera La ficción Por eso Porque es como Lo peor de todo Es que claro Es que es bien intencionado A él ahí Ve un halago O sea Él está Él está halagando A las mujeres Está diciendo eso Que bueno Que incluso Que incluso Podrían llegar A lo mejor A equipararse A un hombre Casi Casi Eso es una locura Pero podría pasar Algún día Podría pasar Algún momento Que puedan vivir Incluso como un señor O sea Sería un mundo muy loco Pero En esta deriva Que está tomando todo Quién sabe Si las mujeres Algún día Van a poder vivir Como personas normales ¿No? Es una cosa increíble De verdad Con esta ruptura De la civilización Quién sabe Lo que podría pasar Puede pasar cualquier cosa Ya Puede pasar cualquier cosa Las mujeres Valgan cosas Es que Es que es increíble Yo tengo un poco Que añadir En realidad Si no es mucho De comentar más Bueno pues Una más También Una más ¿Sabes? Que define muy bien El pensamiento de esta gente Que además se esconde mucho Y Que lo que dice Que son racistas Pues te ponen dos negros ¿No? Bien visibles Que son machistas Pues te ponen mujeres ¿Vale? Tienen pocas Pero Que salgan mucho Todo el rato ¿Sabes? Y dices De vez en cuando está bien Cuando se les escapa Su consciente O les pillas Con cosas de estas ¿No? Sí Como también dijo No sé si fue una diputada De Vox En la Asamblea de Madrid Que Que bueno Que Que ya Alicia Rubio Sí Que ya aceptaba A A todo el mundo ¿No? A personas normales Y a gays ¿No? O algo así Dijo No fue Alicia Rubio No fue Alicia Rubio No No Esta diputada De que Ella en su despacho O ella O en su vida No me acuerdo muy exactamente Como era la frase Ella aceptaba Pues a personas gays Y a personas normales Tú dices Es que No sé Es como cuando Cuando Tu cuñao Está ahí Intentando defenderse O la consejera de inclusión ¿No? Del PP de Madrid Que ellos están haciendo mucho Por las personas con LGTBI Lo repitió Tres o cuatro veces De aquí Apoyamos a las personas Con LGTBI Claro como O también el SIDA Es que Ahora en su mente Dice Pues hombre Pobrecito Tiene LGTBI Habrá que ayudarlo ¿Qué? En fin Israel Díaz López Te has ganado el premio Al ultra del mes En la trinchera Felicidades Felicidades por tu inclusión Israel Hasta aquí Este séptimo episodio De la trinchera En el que hemos hablado Bastante de los rojipardos Y todo el universo Que las acompaña Hemos hablado profundamente De la realidad Y de la actualidad De la extrema derecha ¿No? Con España como actor Especial De este programa Y bueno ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? Álvaro Nuestro primer invitado ¿Te ha gustado el programa? Ha sido bastante entretenido Hablaba Con Adrián Hace No sé Dos semanas O tres semanas Y le decía Adrián Estoy superado por todo Ya no sé Quién tiene razón Quién no El único que está equivocado Soy yo Pero Tengo muchas dudas Con todo Y por lo menos Pues bueno Pues Supongo que no Se han quedado resueltas Pero por lo menos Hablar de estas cosas Siempre me parece entretenido Porque Porque bueno Es O sea Es divertido Si no fuese Yo siempre digo Que si fueses un espectador O sea Si tú lo vieses En tu casa Si fuese una sitcom España Sería muy divertido Por más que tienes que vivir Claro Claro El problema es que nos reímos mucho Pero dan miedo Claro Dan miedo De la situación Y todo lo que hemos hablado La verdad es que ha sido un tema Muy interesante Un poco complejo Pero yo creo que lo hemos abordado De una manera amena Y distendida Yo creo que también he aprendido bastante Y sobre todo Pues a la hora de enfocar Algo de lo que se habla poco Y daría a hablarse a lo mejor Un poco más Y solventar dudas Porque mucha gente A los rojipardos Tampoco sabe dónde ubicarlos Y dices Se les ubica En la extrema derecha Ideológicamente Por parte de la mayoría de autores Es una cosa Que hay que dejar clara Y que bueno Yo creo que hoy Hemos avanzado bastante Y hemos mostrado Como al final Sus redes Pues acaban siendo Que hay siempre Con la extrema derecha Y que como mínimo De izquierdas No son Y bueno Solamente recordar Que podéis haceros socios Desde un euro Con distintas cuotas Que van Como he dicho Desde un euro Dos Tres Cinco Y diez Con distintas ventajas Tales como Acceso a formación exclusiva Contenido exclusivo Y promociones Si tenéis alguna duda Sugerencia Propuesta Podéis mandárnosla Al correo Enlatrinchera Arroba Al descubierto Punto org También podéis escuchar Este podcast A través de las plataformas De Spotify Y iVoox Por supuesto Podéis ampliar Toda la información En nuestra web www.aldescubierto.org Y seguimos En nuestras redes sociales En Facebook Twitter Instagram Telegram Y Youtube Hasta aquí El programa de hoy Esperemos que le haya gustado A nuestra audiencia Y en tres semanas Volveremos con un nuevo podcast Hasta luego Hasta luego Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós